Capítulo 81 En cuanto al resto, se come con sopa de pescado. Después de un bocado del panqueque grande, es el aroma de la sopa de pescado y el aroma suave del panqueque grande, lo que es una combinación perfecta. Por otro lado, Ukai no pudo evitar dejar los palillos, agregó un trozo de pescado y se lo llevó a la boca. Estaba delicioso y tierno. Con solo un bocado, Ukai no pudo evitar elogiarlo nuevamente. Ukai. Es delicioso, es tan delicioso. Dije Xiao Yuan, ¿cocinas tan bien, por qué no te conviertes en chef? El sabor del pescado guisado en una sartén de hierro es simplemente increíble. Aparte, Qian Yu Mei también tomó un pequeño trozo de pescado y se lo puso en la boca, sintiendo la fragancia que quedaba en sus labios y dientes, y no pudo evitar mirar a Li Yuan con sorpresa. Xiao Yuan, ¿tus habilidades culinarias son demasiado buenas? He comido la mitad de mi vida y esta es la primera vez que he comido un pescado tan delicioso. El pescado es delicioso, el sabor es suave, el sabor es suave, pero no tiene madera, este pescado, el sabor es realmente delicioso. En este momento, incluso la voz de envidia en la sala de transmisión en vivo fue unánime. Oh, Dios mío, tengo tanta envidia de ver a las anclas comer pescado alrededor del caldero. Anchor, eres tan mala, me recibes así de vez en cuando, cada vez que veo comer el ancla, tengo hambre, el ancla usted paga por mi comida. ¿Quién sospechó que las habilidades culinarias del presentador vinieron antes? Eche un vistazo, eche un vistazo. Sin mencionar el sabor, solo el color y la apariencia, ¿qué puede hacer? Tengo una buena sugerencia, de lo contrario, la familia Li no debería ser un presentador del país. Hagamos una transmisión en vivo. Creo que sí, el ancla es el ancla de la comida, debe ser muy popular. Me opongo. Si mi esposo se convierte en un ancla alimenticia, entonces yo estaré gorda. Lo que dije arriba es correcto, y nuestras compatriotas lo rechazan. Los tres estaban sentados alrededor de la olla grande, con un panqueque grande en la mano izquierda y palillos en la mano derecha. Seguían recogiendo verduras. También sacaron un poco de sopa de pescado, sosteniendo el panqueque y mojaron en un poco de sopa de tiempo. A tiempo. A seis o siete gatos de carpa herbívora, después de que tres personas terminaron de comer, solo quedaba un fondo de la olla, lo suficiente para ver cuánto comieron las tres personas. Las noches de invierno siempre llegan muy temprano. Cuando Li Yuan salió de la casa de Uka y después de comer, ya estaba oscuro. Hoy son quince, y la luna en el cielo es grande y redonda, y cae sobre la nieve a ambos lados del camino con la luz de la luna resplandeciente, brillando con luz fría y cristalina. Li Yuan caminaba por el pequeño camino a casa, porque no sentía el frío cuando llevaba los pantalones largos dibujados por la lotería. Mirando la luna brillante en el cielo en este momento, y el camino sinuoso, yo solo me sentí inusualmente feliz. Disminuyendo la velocidad, Li Yuan se quitó la máscara y respiró hondo. Li Yuan inhaló un aliento fresco acompañado de frescor en sus pulmones, pero Li Yuan solo se sintió inusualmente cómodo. Acompañado por el sonido del susurro en la nieve, caminó lentamente hacia la casa. Li Yuan tomó la pala y puso la tierra excavada en el jardín en la maceta. Luego llenó el hoyo con la nieve del costado, y quien accidentalmente lo pisó, y luego regresó a la casa con la maceta de tierra. Encuentre la lámina de plástico, vierta la tierra excavada desde el exterior sobre ella, Li Yuan tomó con seriedad la pala pequeña del costado, recogió todas las piedras del interior e instantáneamente rompió el bulto de tierra en el interior y lo colocó junto al pozo de la estufa. El fuego humedeció la humedad del interior. Este suelo es lo que utilizará Li Yuan para el experimento. Dos horas después, toqué la tierra que me había secado antes, y estaba claro que todo se había descongelado en ese momento. Li Yuan volvió a poner la tierra en la maceta, luego vertió una botella de solución nutritiva en ella, y luego sacó el ajo que había preparado antes, lo partió en mitades y los insertó en la tierra, roció un poco de agua y la flor. La maceta se trasladó al alfeiza de la ventana de la casa, cálida y soleada. A modo de comparación, Li Yuan también preparó especialmente otra maceta con tierra para flores, plantó ajo en ella de la misma manera, pero la otra maceta no goteó en la solución nutritiva. Con este movimiento, Li Yuan estaba listo para probarlo para ver si esta solución nutritiva era realmente tan valiosa como su introducción. Aunque hay menos actividades en invierno, cuando Li Yuan está bien, limpia esto y hace algunas otras cosas, pero está ocupado todos los días. A veces, incluso Li Yuan simplemente encendía la transmisión en vivo y dejaba que las briquetas y las nueces jugaran en la nieve. Pero aún así, hay muchas personas en la sala de transmisión en vivo de Li Yuan, e incluso más recién llegados se han unido a los fanáticos de Li Yuan. Pero hoy, había mucha nieve en la zanja. Li Yuan terminó su comida temprano, sosteniendo guantes y una pala, planeando aprovechar la fuerte nieve y hacer dos muñecos de nieve en la puerta para pasar el tiempo. De hecho, hay algunos detalles sobre la nieve como muñeco de nieve. Debe ser el tipo de nieve que sea un poco pegajosa y que pueda agruparse, solo este tipo de nieve puede hacer que un muñeco de nieve le dé una mejor forma y le dé mejor forma. La nieve que cayó hoy cumplía claramente con los requisitos para hacer un muñeco de nieve. Atención a todos, cuando hicieron el muñeco de nieve por primera vez, hicieron una pequeña bola con sus manos como yo. Atención, debe usar sus manos en lugar de usar guantes. De lo contrario, si la masa de nieve temprana no se hace bien, la masa de nieve posterior se agrietará fácilmente. Estudio. ¿Es solo un muñeco de nieve? ¿Por qué todavía dices tanto? Sí, no es solo un muñeco de nieve. Tus manos están demasiado frías, ¿verdad? ¿Qué tipo de muñeco de nieve puedes apilar si hace demasiado frío? ¿Solo vuelve a la casa? Pero tengo mucha curiosidad, ¿por qué debe ser pegajosa la nieve del muñeco de nieve? Soy un sureño que sabe que debe ser que la pegajosidad en Yangshue es mejor, y no es fácil de dispersar. Li Yuan ya había hecho una bola de nieve de más de 10 centímetros con sus manos. Li Yuan. Aproximadamente de este tamaño, puedes usar guantes y continuar construyendo muñecos de nieve. Si no te pegas cuando construyes los muñecos de nieve, puedes rociarlos con una regadera. Li Yuan se puso los guantes y luego comenzó a sostener la bola de nieve en la mano y la hizo rodar en la nieve poco a poco. Debajo de la lente, vi a un hombre vestido de negro, empujando una bola de nieve en la mano, corriendo constantemente por la carretera. Y la bola de nieve en esa mano se hace cada vez más grande, en poco más de 10 minutos se ha formado una bola de nieve que no está a más de 40 centímetros de distancia. Estudio. Me voy, tan rápido. ¿Qué tan rápido el ancla construye muñecos de nieve? Esta velocidad es demasiado rápida. Esto es demasiado profesional, ¿verdad? Con solo mirar la velocidad del muñeco de nieve del ancla, sabes que debe ser del noreste. Jaja, sí. Después de media hora, Li Yuan ya había completado la primera bola de nieve en su mano y la apiló a un lado en una posición calculada. Y la segunda bola de nieve ya tenía 50 centímetros de tamaño en este momento. Li Yuan empujó la bola de nieve, y cuando puso sus manos con fuerza, la levantó en un instante y luego la colocó sobre otra bola de nieve que tenía un tamaño de 80 centímetros. Li Yuan simplemente apiló dos grandes bolas de nieve. Saque el cubo rojo del jardín y colóquelo en la cabeza, el cuello, los guantes y la nariz del muñeco de nieve hechos de zanahorias. En menos de una hora, un muñeco de nieve de más de un metro de altura ya había aparecido frente a la casa de Li Yuan. Mirándolo desde la distancia, era realmente lindo. Este muñeco de nieve es bonito. Envidio a este muñeco de nieve por poder acompañar al ancla. El muñeco de nieve es hermoso, el ancla es mejor. Li Yuan se paró en la puerta, se dio unas palmaditas en la nieve de los guantes y asintió con satisfacción. A un lado, los dos pequeños, briquetas y nueces, miraban con gran interés la bola de nieve en la puerta de la casa, como si estuvieran pensando seriamente en lo que era ese gigante en la puerta. Justo cuando Li Yuan admiraba su obra maestra, las briquetas de repente gritaron hacia el final de la calle, y Li Yuan miró las briquetas con algunas dudas. Briquet, ¿qué te pasa? Briquetes miró a Li Yuan y luego al final, Li Yuan, ¿quieres decir que hay mucha gente allí? Briquetas, wow. Li Yuan miró a su alrededor y, como se esperaba, en menos de medio minuto, vio un sonido en la dirección en la que recibió su energía. Efectivamente, había una docena de personas de esa manera. Entre ellos, hay muchos aldeanos con los que Li Yuan está familiarizado. Tío, tío, tía. Es tan tarde, ¿qué estás haciendo? Li Yuan vio que todos caminaban con expresiones ansiosas y preguntó con sospecha. Cuando el tío vio a Li Yuan, se detuvo y dijo, ¿Es Xiao Yuan? Este no es el cerdo negro de la familia de la tía Li que corrió montaña arriba aprovechando la fuerte nieve. No es fácil para la pareja de ancianos criar un cerdo. No lo encontré antes, tal vez dejé que los animales de la montaña se lo comieran. Así que todos vamos a ayudar a encontrarlo. Después de un año de arduo trabajo, pronto veremos que podemos venderlo. Si realmente lo perdemos, tendremos que perder algunos miles de Yuanes. Li Yuan, ¿se perdió el cerdo negro? Resultó ser así. Tío, ¿sabes a qué montaña fue el cerdo negro? Tío, no lo sé, pero escuché de la tía Li, las huellas se dirigen hacia el sur. Li Yuan asintió con la cabeza. Entonces tío, ve rápido, cerraré la puerta y la buscaré también. El tío asintió. Está bien, Xiao Yuan, presta atención a tu seguridad. Estaba oscuro en menos de dos horas. Antes de que oscurezca, baja de la montaña sin importar qué, la seguridad es lo primero. Después de eso, el tío se fue a toda prisa. Li Yuan puso las herramientas en su mano en el patio, apagó la luz y la puerta y luego salió. Nueces, briquetas, buscaré el cerdo negro de la casa de la tía Li, y ustedes dos me ayudarán a cuidar la casa. Debido a que estaba demasiado grasiento y oscureciendo, Li Yuan temía el peligro, por lo que no planeaba llevarse a estos dos pequeños, pero quien sabía que cuando Li Yuan estaba a punto de cerrar la puerta, las briquetas fueron a morder a Li Yuan. Pantalones. Li Yuan inclinó la cabeza, recibiendo la mirada cariñosa de briquetes, no pudo evitar sentirse un poco sorprendido. Al recibir el mensaje de que las briquetas irían con él, Li Yuan bajó la cabeza y tocó las briquetas y dijo. Las briquetas, hay mucha nieve en las montañas, es demasiado peligroso para ti ir allí. Es seguro en casa. Las briquetas van ladrando, que sigue protestando. Li Yuan se sorprendió un poco. Balquet, ¿quieres decir que puedes encontrar un cerdo negro? Briquetas. Wow. Li Yuan vaciló ligeramente. Las briquetas simplemente le pidieron a Li Yuan que lo llevara con él, diciendo que si el cerdo negro está cerca, puede encontrarlo con su nariz. Aunque Li Yuan se sintió un poco exagerado, mirando los ojos persistentes de briquetes, finalmente se comprometió, y las nueces del costado saltaron directamente sobre los hombros de Li Yuan y decidieron ir juntas. Bueno, entonces ustedes dos deben ser obedientes y no correr. Li Yuan sabía que los dos pequeños, briquetas y nueces, ya no son animales ordinarios, ambos son muy inteligentes. Además, la nariz del perro es siempre la más espiritual, y la montaña es el lugar de los frutos secos, tal vez te ayuden de verdad. Incluso si no es así, no hay peligro de llegar primero. Después de instruir a los dos pequeños, Li Yuan tomó las briquetas y las nueces y las persiguió hasta el lado sur de la montaña. En el camino, Li Yuan vio a muchos vecinos del pueblo caminando hacia Nanshan con linternas. Entre estas personas, hay ancianos y jóvenes, hombres y mujeres, y hay más de 20 personas. Obviamente, los aldeanos habían oído hablar de la tía Li, así que salieron para ayudar a encontrarla. Li Yuan caminó en dirección a Nanshan, pensando en ver si podía encontrar huellas, pero falló. Esto se debe a que no solo hay huellas humanas en esta montaña, sino también las huellas de muchos animales pequeños que buscan comida en la montaña, de esta manera ya es indistinguible. Li Yuan pensó por un tiempo, todavía iba a subir a la montaña para ver la situación antes de decidir en qué dirección ir. De hecho, no hay mucha gente caminando por las montañas en invierno, especialmente en los años de fuertes nevadas, y hay muy poca gente subiendo a las montañas. Porque en invierno, la nieve intensa cubrirá toda la colina, y de esta manera, la nieve de la montaña se volverá más y más espesa si no se derrite durante mucho tiempo. Si no puede ver el camino debajo de sus pies, puede caer en un bache en la montaña. Si es necesario subir a la montaña, todos usarán un palo en la mano para explorar el camino por delante, que será más seguro. Pero del lado de Li Yuan, está Nut, un pequeño que está muy familiarizado con las montañas, y Li Yuan se ha ahorrado muchos problemas. Tan pronto como llegó a la montaña, las nueces bajaron inmediatamente de los hombros de Li Yuan y rebotaron a través de los árboles en las montañas, explorando el camino para Li Yuan. Bajo el liderazgo de Nuts, Li Yuan evitó rápidamente muchos hoyos, pero en más de 20 minutos ya había llegado a Nanshan. Sin embargo, la nieve en la zanja este año es excepcionalmente grande. Cuando caminó por primera vez hacia Nanshan, Shue no había pasado el tobillo de Li Yuan, pero después de caminar por un tiempo, Shue no había pasado la rodilla de Li Yuan. Afortunadamente, cuando Li Yuan salió para construir un muñeco de nieve, usó especialmente los cálidos pantalones largos extraídos del sistema, y también usó un par de algodón de nieve de lana, que bloqueó la mayor parte del aliento frío. Pero este es el caso de Rao, y el frío amargo en las montañas no pudo evitar que Li Yuan temblara varias veces. Siempre pienso que las montañas son un poco peligrosas esta noche, de lo contrario deberías regresar. ¿El ancla? Sí, ancla, ¿no dijiste que es mejor no subir a la montaña solo en invierno? ¿Y si pasa algo? Eso es todo, este gran invierno es demasiado frío. Si te metes en un bache, no sería necesario ir a casa mañana. ¿Cómo puedes pasar la noche? Te equivocaste arriba, si el ancla realmente no puede regresar esta noche, entonces no podrá regresar a casa mañana por la mañana. ¿Por qué? ¿Cómo decir? ¿Por qué no puedes volver mañana? Porque, la temperatura de menos 30 grados en el noroeste, permanecer en la montaña por una noche, es probable que el resultado se congele hasta la muerte. ¿En serio? ¿Qué miedo? ¿Congelado hasta la muerte? ¿De ninguna manera? Puedo decirles por la experiencia de un nativo del noreste de China que de hecho es posible morir congelado por la noche en el noreste. El invierno en el noreste es realmente aterrador. Cada año, escucho a muchas personas que beben más por la noche y se van a casa, duermen en la carretera y luego se congelan y amputan. Esto es demasiado aterrador, ¿verdad? Siempre pensé que el frío en el sur era la única diferencia entre el frío en el norte y el frío en el norte, pero no esperaba, el noreste sería realmente frío así. Un año usé mis pantalones largos más gruesos y fui a Datton Bay para ver las linternas de hielo. Como resultado, me miraron como si estuvieran mirando a un tonto. Arriba, ten la seguridad de que no hay tanta exageración como dijiste. Nosotros en el noreste no somos exclusivos. Solo sienten un poco de curiosidad por saber de dónde viene esta belleza helada. Jaja, es realmente hermoso. Li Yuan también notó las palabras de todos en el grupo que lo persuadieron de que regresara, pero no tenía la intención de girar la cabeza en lo más mínimo. Gracias por tu preocupación, pero aún planeo subir a la montaña y echar un vistazo. Es posible que no sepas que los cerdos negros de la familia de la tía Li han sido criados durante un año. Los llamados cerdos negros son brochetas de jabalíes y cerdos domésticos. Una libra de cerdo negro se puede vender por 14 o 5 Yuanes más que cerdo ordinario. El cielo es el momento en que los cerdos negros engordan más. Cuando el año nuevo chino, un cerdo negro puede venderse por al menos 10.000 Yuanes. Si está realmente perdido, la familia de la tía Li será en vano todo el año. No puedo ayudar en nada más, así que solo puedo hacer mi mejor esfuerzo para encontrar a la tía Li. Al escuchar lo que dijo el presentador en la sala de transmisión en vivo, muchas personas quedaron impresionadas por el carácter del presentador aquí. El presentador también es genial. No esperaba que este cerdo negro fuera tan valioso. Si lo pierdes, estoy realmente ansioso. El carácter del ancla es tan bueno, tengo que ayudar si me arriesgo a subir la montaña. Sí, cuando llegué por primera vez, vi a mucha gente en el camino y todos estaban ayudando. Si estuvieras en la ciudad, me temo que todos colgarían de sus asuntos. Li Yuan sonrió y dijo. De hecho, no es tan exagerado. Porque todos en la ciudad no están muy familiarizados con ella, incluso se viven juntos, y ahora hay demasiados engaños que hacen que todos estén demasiado alerta. Después de mucho tiempo, naturalmente, no quieren controlarlo. Pero en el campo, los vecinos y los vecinos se conocen y todos saben quiénes son. Dondequiera que puedan ser útiles, todos se ayudan entre sí y no se preocupan por ser engañados. Li Yuan siempre cree que las personas son amables en sí mismas. Al igual que yo, si hay problemas en el camino, incluso si existe la posibilidad de que lo engañen, él seguirá ayudando. Lo que dijo el presentador es realmente bueno, creo que el presentador todavía tiene energía positiva y siempre creerá que el mundo es hermoso. Sí, cada vez que escucho lo que dice el presentador, siento que me he beneficiado mucho, Li Yuan sacó la taza aislante que trajo consigo, se sirvió una taza de agua caliente y bebió un poco de agua para las nueces y las briquetas para mantener el calor. Entonces Li Yuan continuó caminando hacia la montaña. A sólo unos pasos de distancia, Li Yuan de repente notó que había una línea de pequeñas huellas en el suelo, y había algunos agujeros perforados no muy lejos. Al ver esta escena, los ojos de Li Yuan se iluminaron. Inesperadamente, todavía hay muchos conejos en esta montaña. Li Yuan miró las pequeñas huellas en la nieve, que dejaron los conejos salvajes en la montaña, y los agujeros de nieve eran los agujeros hechos por los conejos. Hace mucho que escuché que hay liebres en la montaña, pero era la primera vez que Li Yuan las encontraba. Mira, esta es la cueva de la liebre. Parece que esta área debería ser el lugar donde las liebres se mueven en la montaña. Después de que encuentre al cerdo negro, traeré a todos aquí para atrapar los conejos. Estudio. ¿Atrapar el conejo? ¿Cómo atrapar? ¿Salir del set? ¿O con las manos desnudas? De repente lo espero con ansias. Puede que haya pasado demasiado tiempo desde que vi el ancla subir a la montaña, y estaba un poco emocionado, uno, si no fuera porque el presentador dijera que el cerdo negro es valioso, definitivamente solicitaría organizar una actividad de captura de conejos para nosotros ahora. Sí, no he visto el ancla subir a la montaña desde hace más de un mes. Realmente lo extraño, de hecho, puede ser porque me gustó el ancla cuando vi el ancla subir la montaña desde el principio, así que cada vez que veo el ancla subir la montaña, me siento muy emocionado. Li Yuan sonrió y dijo. En realidad, también extraño los días en que subía a la montaña. No se preocupen, todos, después de ayudar a la tía Li a encontrar el cerdo negro, los llevaré a la montaña para atrapar conejos. Estudio. ¿Puedo recordar lo que dijo el presentador? Sí, no puedo volver. ¿El ancla tiene que decir algo? Pero si es peligroso, olvidémoslo, es decir, la seguridad es lo primero. Li Yuan. No te preocupes. Li Yuan no se quedó demasiado tiempo, sino que continuó caminando en dirección a la montaña. En este momento, Li Yuan caminó durante más de 20 minutos. La nieve en la montaña se volvió más y más gruesa. Cada paso que dio Li Yuan fue muy difícil. Los palos que Li Yuan había traído antes habían perdido su efecto, porque la nieve donde estaba Li Yuan ahora ya no había pasado por la cintura de Li Yuan. Las nueces y las briquetas laterales son fáciles de decir, el cuerpo es ligero, aunque se pise, difícilmente puede bajar mucho. Solo Li Yuan, un pozo profundo paso a paso, se está volviendo cada vez más profundo. ¿Es posible que el ancla haga esto? Sí, la nieve es demasiado profunda, el ancla, ¿deberías volver la cabeza hacia atrás? Está bien si no puedes encontrar al cerdo, no puedes quitarte la vida con él. Esposo, ¿deberías volver la cabeza hacia atrás pronto, no sería más difícil regresar después del anochecer? ¿Quizás otros ya lo han encontrado? De lo contrario, el presentador llamaría y preguntaría, eso es, tal vez lo encontré. De hecho, Li Yuan también sabe que en la situación actual, está bien al amanecer y todavía puede encontrar su camino. Una vez que oscurezca y no pueda ver el camino, solo habrá uno. Eso es perderse en la montaña. Pero cuando pensé que no se podía encontrar el cerdo negro de la tía Li, Li Yuan no quiso darse por vencido. Li Yuan sacó el teléfono y llamó al tío que había salido para ayudar a encontrar al cerdo negro. La señal en las montañas era un poco mala. Li que hizo tres llamadas antes de llamar, y el tío tardó mucho en contestar el teléfono. Tío, ¿quién? Li Yuan. Oye, tío, soy Xiao Yuan, ¿encontraste el cerdo negro de la tía Li? Antes de que el tío pudiera responder, Li Yuan escuchó voces que pedían cerdos negros uno tras otro en el teléfono. Hoy en día, no necesito una respuesta del tío para saber que no debe haber sido encontrado. Efectivamente, cuando escuchó la pregunta de Li Yuan, el tío respondió de inmediato con entusiasmo. No, no. Oye, estaba tan ansioso. Perdí el cerdo negro al mediodía. Lo busqué toda la tarde y no lo encontré. Capítulo 84. Li Yuan escuchó las palabras del tío, y luego se dio cuenta de que el cerdo negro se había perdido toda la tarde, por así decirlo, me temo que incluso si el cerdo negro se escapó, me temo que tendría que estar en lo profundo de las montañas ahora. Tío, ¿dónde estás buscando ahora? Tío, una docena de nosotros estamos buscando estas montañas en el sur. No ha habido noticias. Oye, supongo que no podemos encontrarlas. Estamos listos para regresar. Por cierto, Xiao Yuan, está oscureciendo de inmediato, así que puedes ir a casa rápidamente. No es seguro en la montaña esta noche. Li Yuan asintió y colgó el teléfono, y en el último segundo de colgar, Li Yuan pareció escuchar la voz ansiosa de la tía Li desde el teléfono. El ancla, será mejor que regreses, tanta gente no la ha encontrado en toda la tarde, así que definitivamente es difícil de encontrar. Sí, también somos gente común, así que no sean héroes. ¿Y si pasa algo? Las palabras de arriba no son buenas, pero también son buenas para el anfitrión. Sí, ancla, vuelve, no la busques. En este momento, casi todos los fanáticos en la sala de transmisión en vivo estaban disuadiendo a Li Yuan de darse la vuelta. Estos fanáticos han seguido a los viejos fanáticos de Li Yuan desde el comienzo de la transmisión en vivo. Vieron como los fanáticos de Li Yuan aumentaban todo el tiempo, por lo que el afecto por Li Yuan ha superado durante mucho tiempo a los presentadores de entretenimiento ordinarios. El carácter y el carácter de Li Yuan han sido admirados por todos durante mucho tiempo. Ahora que ven a Li Yuan aventurarse en la montaña, estos fanáticos naturalmente están muy preocupados y no quieren ver lo que hace Li Yuan. Li Yuan volvió a tomar un sorbo de agua caliente y miró al sol en el oeste. Parece que, oscurecerá en una hora más o menos. Lo buscaré por un tiempo. Si no lo he encontrado, bajaré la montaña. Después de hablar, Li Yuan levantó el pie y continuó caminando hacia las profundidades de la montaña sin dudarlo. Pero. Dijo que lo buscaría de nuevo, pero Li Yuan también sabía que la esperanza de encontrar el cerdo negro de la familia de la tía Li era muy escasa ahora. Li Yuan siguió caminando en dirección a la montaña paso a paso, después de sólo 10 minutos de caminar, de repente, las briquetas en el costado le gritaron dos veces a Li Yuan. Las briquetas siempre son inteligentes y rara vez ladran a menos que haya extraños en la casa. Entonces Li Yuan sabía que briquetes podría haber descubierto algo y quería decírselo a sí mismo. Li Yuan miró las briquetas y preguntó tentativamente. Broquets, ¿has descubierto algo? Las briquetas bajaron la cabeza y lo olieron por todas partes. Dos pequeños ojos negros miraron a Li Yuan con ojos inusualmente brillantes. Luego miraron hacia el noreste, y luego volvieron a llamar dos veces. Li Yuan estaba entendiendo las palabras de las briquetas, y preguntó sorprendido en un instante. ¿Briquetas, quieres decir que oliste briquetas? Briquetes miró a Li Yuan seriamente, asintiendo así. Cuando sintió que las briquetas estaban a punto de dejarse seguir, Li Yuan asintió apresuradamente y dijo. Está bien, briquetas, tú lideras el camino, yo te seguiré. El tono de Li Yuan en este momento ya era una expresión de alegría que no podía contener. Aunque Li Yuan sabía desde hace mucho tiempo que las briquetas eran muy inteligentes, al principio trajo briquetas y nueces a la montaña, lo cual fue solo una oportunidad, y en el camino, las briquetas siempre lo habían seguido obedientemente. Pero Li Yuan no esperaba que cuando estaba a punto de darse por vencido, briquetes encontrará rastros de cerdos negros. Quizás debido a la motivación nuevamente, los pasos de Li Yuan hoy en día son mucho más rápidos que antes. ¿Balquet, liderar el camino para el ancla? ¿Cuál es la situación? El presentador habló con briquetes hace un momento. ¿Es solo un perro, cómo puede creerlo el ancla? ¿Aún esperando que guíe el ancla para encontrar al cerdo? Realmente uno se atreve a tomar, uno se atreve a creer, muchos espectadores en la sala de transmisión en vivo eran recién llegados y no pudieron evitar quejarse cuando vieron esta escena. Naturalmente, muchos viejos aficionados también han rectificado sus nombres para las briquetas. ¿No sabes esto? Las briquetas son siempre perros muy psíquicos. Es decir, la inteligencia de las briquetas está más allá de su imaginación. No importa lo inteligente que sea, ¿no es un perro? ¿Por qué, el examen de ingreso a la universidad todavía puede realizarse en la misma sala de examen que nosotros? Lo que dije arriba, no pude refutarlo. Mira la amargura de tu conversación, briquetes realmente no puede sentarse en la misma sala de examen contigo, porque, no eres digno. En la montaña. Las briquetas trotan todo el camino, llevando a Liyuan hacia la dirección noreste. Y es asombroso que aunque las briquetas son muy rápidas, se detienen y esperan a Liyuan que viene por detrás. Aprovechando este momento, las briquetas se seguirán oliendo, corrigiendo lo que están buscando. Dirección. Incluso cuando Liyuan se cayó varias veces, las briquetas morderían el sombrero de Liyuan para ayudar. Al ver esta escena, muchas personas en la sala de transmisión en vivo finalmente se sorprendieron. Tengo que decir, este perro del ancla parece realmente espiritual. Bueno, creo que el perro ancla no es inferior a los perros de trabajo especiales, como los perros detectores de drogas y los perros guía entrenados profesionalmente. Me tomo la libertad de preguntar, ¿cómo entrenó también el ancla a las briquetas? No creo que esto sea una cuestión de adiestramiento. Mira las briquetas. Aunque son perros, tienen sus propias ideas para hacer las cosas. Parece, capaz de pensar de forma independiente como las personas. Sí, sí, también he descubierto que las briquetas, aunque obedientes, parecen ser como un niño que puede pensar de forma independiente. Muchas personas en la sala de transmisión en vivo estaban asombradas por la naturaleza humana de las briquetas, y mientras las briquetas marcaban el camino mientras las olían, Liyuan fue rápidamente llevada a un arbusto por las briquetas. Las briquetas menearon la cola alegremente y luego se detuvieron. Liyuan tocó la cabeza de las briquetas. Valket, ¿quieres decir que el cerdo negro de la casa de la tía Li está cerca? La cabecita de briquetes asintió. Liyuan. Está bien, encontremos. Después de que Liyuan terminó de hablar, encontró seriamente las huellas del cerdo negro cerca. En este momento, la nieve en la montaña ya había pasado por la cintura de Liyuan, y el cielo ya estaba un poco más oscuro e incluso en la montaña nevada silenciosa, Liyuan podía escuchar el sonido de los lobos en la distancia. Muchos espectadores en la sala de transmisión en vivo escucharon la voz y todos se estremecieron. Maldita sea. Hay lobos en esta montaña. De lo contrario, el ancla debería bajar de la montaña, hay lobos en esta montaña. Esto es demasiado peligroso, ¿verdad? En este momento, las briquetas repentinamente volvieron a gritar en la ubicación de los arbustos espinosos, y hubo una vigilancia en ese grito. Liyuan escuchó la llamada de las briquetas e inmediatamente mostró un estallido de alegría. Caminó rápidamente hacia los arbustos y vio que había un fuerte cerdo negro en los densos arbustos espinosos. La pierna derecha del cerdo negro estaba enredada en espinas y colgaba en el aire. Puede ser que la pierna derecha estuviera envuelta por el pánico, lo que imposibilitó la salida, debido a la lucha, el cuerpo del cerdo negro ya había sacado varias heridas ensangrentadas de las espinas. Al ver la apariencia de Liyuan, el cerdo negro estaba lleno de vigilancia, bajó la cabeza e hizo una postura de ataque. Una sonrisa apareció en la esquina de la boca de Liyuan. Finalmente te encuentro. Estudio. Fui, ¿realmente me encontró el ancla? ¿Dónde encontró esto el ancla? Obviamente lo encontró junto a las briquetas, ¿de acuerdo? Sí, las briquetas son increíbles. Lo he decidido. A partir de mañana, mi ídolo serán las briquetas. Jaja, las briquetas también serán una pequeña celebridad de internet en el futuro. Se encontró el cerdo negro, y el ancla finalmente puede regresar, de lo contrario oscurecerá inmediatamente y será demasiado peligroso en la montaña. Sí, lo que dije arriba es correcto, el ancla debe irse a casa rápidamente, de lo contrario será problemático si algo sale mal tan tarde. Así es, ¿no escuchaste a un lobo llorar en la montaña hace un momento? Vuelve. La gente en la sala de transmisión en vivo siguió instando a Liyuan. De hecho, Liyuan sabía mejor que nadie lo aterrador que era estar en las montañas por la noche. No hay mucha nieve en verano, y aunque esté solo en la montaña, tienes que resistir los ataques de muchos animales de la montaña, en invierno la situación se complica. Porque en invierno, la mayoría de los animales entran en hibernación, lo que conlleva a la escasez de alimento para animales como osos y lobos en la montaña, lo que los volverá aún más locos. Junto con la nieve intensa en las montañas y la movilidad inconveniente, es más probable que sea peligroso. Pensando en esto, Liyuan no se demoró más, planeando rescatar al cerdo negro y regresar a la aldea, pero en este momento, ocurrió un accidente. Liyuan se acercó al cerdo negro atrapado por las espinas de los arbustos, planeando primero liberar las patas traseras del jabalí de las espinas y luego considerar cómo enviar al cerdo negro de regreso. Lo que Liyuan no esperaba era que solo los cerdos negros estuvieran bastante atentos, y los cerdos negros de sangre de jabalí en general tenían una personalidad algo violenta. Al ver venir a Liyuan, comenzó a luchar frenéticamente entre las espinas. La mano de Liyuan se acercó a las patas traseras del jabalí y, naturalmente, no se atrevió a hacer movimientos adicionales cuando vio esta escena. Después de todo, este cerdo negro es un poco salvaje, está bien que no haya encontrado peligro, siente peligro en absoluto, su poder de ataque sigue siendo bastante fuerte. Liyuan se retiró a unos metros de distancia, planeando usar sus habilidades bestwisperer para consolar al cerdo negro. No tengas miedo, estoy aquí para ayudarte. No te muevas, te ayudaré a sacarlo de las espinas. Liyuan hizo todo lo posible por consolar las emociones del cerdo negro en voz baja, pero el cerdo negro obviamente estaba asustado, y debido a que estaba tan ansioso por estar atrapado durante mucho tiempo, ignoró a Liyuan en absoluto. Justo cuando Liyuan se acercó al cerdo negro nuevamente, el cerdo negro luchó frenéticamente nuevamente. Esta vez, al cerdo negro no le importó y se liberó de los arbustos espinosos. Liyuan estaba demasiado feliz de ver esta escena quien sabía que el cerdo negro asustado en el siguiente segundo giró la cabeza repentinamente y corrió hacia la dirección de Liyuan. Esa velocidad es extremadamente rápida, incluso Liyuan tardó varios segundos en reaccionar. En la sala de transmisión en vivo, hubo un estallido de exclamación en este momento. Me voy, el ancla tiene cuidado. Ancla rápidamente evita, ese cerdo negro está loco. Dios mío, ¿qué le pasa a este cerdo negro? ¿Quiere atacar el ancla? La velocidad de este cerdo negro es demasiado rápida, ¿estará bien el ancla? ¿Qué hacer? No tengo nada que ver con el ancla. Al ancla no le importa el cerdo negro, su propia vida importa, en la sala de transmisión en vivo, todos los comentarios de los fanáticos y espectadores preocupados por el presentador en este momento. Aunque Liyuan en el costado ya había evitado por primera vez, ya era incómodo moverse debido a la pesada ropa de invierno, además de las fuertes nevadas en las montañas, caminaba muy lentamente. Afortunadamente, Liyuan insistió en hacer ejercicio, y bajo la acción de Shenzhen Pill, la fuerza física y la agilidad de Liyuan también aumentaron mucho. Después de un salto vertical, Liyuan rebotó y se apresuró hacia un lado para evitar el ataque del cerdo negro. Dios mío, me da un susto de muerte. Oh, Dios mío, pensé que fui atacado por un cerdo negro de la emisora principal. Afortunadamente, afortunadamente. La velocidad del ancla es tan rápida que si tengo miedo de que me tengan que lanzar al aire en este momento, afortunadamente no hay un problema importante. Es muy pronto para que seas feliz, mira, el cerdo negro se ha dado la vuelta. Aunque Liyuan escapó a tiempo por primera vez, el cerdo negro no atacó a nadie. Volvió la cabeza con destreza y corrió hacia Liyuan de nuevo. Y cuando el cerdo negro corría, incluso hubo un zumbido de viento. Liyuan sabía que el cerdo negro frente a él estaba asustado y frenético. Definitivamente era imposible domesticarlo con las habilidades de un susurrador de animales. Ahora sólo hay una manera de hacer que el cerdo negro sienta el horror y la coerción como un animal. Instinto, se sentirá asustado por ello. De esta forma, es posible detener el ataque. Pero. Si estuviera en un terreno plano, Liyuan no tendría nada que temer, pero la nieve en este campo nevado realmente obstaculizó el desempeño de Liyuan. Pensando en esto, el corazón de Liyuan no pudo evitar sentirse un poco preocupado. Sus ojos miraron directamente al cerdo negro que corrió hacia él, y rápidamente pensó en una manera. Pero cuando el cerdo negro estaba a menos de 5 metros de Liyuan, de repente, Liyuan sólo sintió que había una sombra oscura frente a él, y luego vio las briquetas que lo habían ayudado a protegerse del medio ambiente en la distancia. Que ya lo había bloqueado. Delante, mirando directamente al cerdo negro que corría en la distancia, sus afilados dientes quedaron expuestos por primera vez. De pie detrás de las briquetas, Liyuan podía sentir claramente la tensión y la vigilancia de las briquetas, y hubo un gemido amenazador en la nariz de las briquetas. Al ver esta escena, el corazón de Liyuan no pudo evitar calentarse. En el pasado, en la mente de Liyuan, Briquete siempre había sido un pequeño que crecía, ese perrito lechero que necesitaba ser alimentado solo y que a menudo actuaba como un bebé a su lado. Pero hasta hoy, Liyuan no sentía que las briquetas ya no eran el pequeño que rodaba a sus pies, sino que podía comenzar a protegerse. Fue sólo en este momento que Liyuan no tuvo tiempo para elogiar las briquetas, ni hizo ninguna acción disuasoria, porque el cerdo negro frente a él ya se había apresurado en dirección a las briquetas y a sí mismo. Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, el cerdo negro ya se había acercado a la cara de Liyuan, y en un momento tan crítico, las briquetas de repente saltaron y corrieron instantáneamente hacia el cerdo negro que corría hacia Liyuan. El cerdo negro obviamente no esperaba que las briquetas fueran tan valientes y directamente le mordió la espalda. Y el cuerpo del cerdo negro estaba firmemente sujeto por las briquetas, y no podía dar un paso en la dirección de Liyuan en absoluto. Briquetes miró al cerdo negro con fiereza, aunque el cuerpo era mucho menor que el del cerdo negro, era más agresivo que el del cerdo negro. Liyuan obviamente estaba sorprendido por la escena que tenía ante él. Al ver el aspecto ferroz de las briquetas, Liyuan gritó apresuradamente. Valquetes, no lo mates. Solo asústalo. Si este cerdo negro muere, el precio se descontará incluso si se retira, por lo que solo funcionará si se retira vivo. Cuando Briquet escuchó las palabras de Liyuan, instantáneamente soltó la boca y se hizo a un lado. Es solo que todo el cuerpo de briquetes está bien estirado y sus ojos miran directamente al cerdo negro. Obviamente, si el oponente se mueve un poco, seguirá corriendo sin piedad. El cerdo negro obviamente también estaba sufriendo, mirando en la dirección de las briquetas con miedo, sin atreverse a correr hacia Liyuan nuevamente. Es solo que, aunque el cerdo negro dejó de atacar a Liyuan esta vez, después de reaccionar, se dio la vuelta y estaba a punto de huir. Pero... ¿Con las briquetas, cómo pueden escapar los cerdos negros? Vi el cuerpo negro de las briquetas, que brillaban mucho en la nieve. El cuerpo corrió rápidamente hacia el cerdo negro, gateando, y hubo un gemido de advertencia. El cerdo negro temía el poder ofensivo de las briquetas y se apresuró a huir en la otra dirección, pero las briquetas pudieron tomar la delantera en todo momento y pararse frente a los cerdos negros. Y cada vez que el cerdo negro tiene la idea de huir, las briquetas mostrarán sus afilados dientes a modo de advertencia. De repente, un cerdo y un perro se pararon en un punto muerto en las montañas blancas como la nieve. Maldita sea, estas briquetas, es increíble. Estaba muerto de miedo en este momento. Realmente no esperaba que Briquete se enfrentara a un cerdo negro tan feroz y bloqueara el ancla sin dudarlo. Impresionante, impresionante, las briquetas son demasiado valientes. Dios mío, voy a estar abrumado por el coraje y el coeficiente intelectual de las briquetas. Las briquetas son demasiado inteligentes, ¿verdad? Inesperadamente, esas lindas briquetas que ni siquiera las llaman los días de semana son tan valientes que golpearán directamente a los cerdos negros que son varias veces mejores que ellos. No, el aspecto de las briquetas ahora me da un poco de miedo. Un perro tan feroz debería estar atado, ¿verdad? No. Las briquetas se portan bien los días de semana. Se volvió así solo porque mirar el ancla es peligroso. Hermanos, no sé por qué. Mirando las briquetas en la cámara en este momento, siempre hay la sensación de que mi familia tiene el primer crecimiento de un perro. No me digas, ¿realmente lo es? No, solo han pasado unos meses. Incluso recuerdo la aparición de briquetes que acaba de abrir los ojos. Es cierto que mi familia tiene un perro que ha crecido. Envidio al ancla, hay una mascota obediente como las briquetas, y mucho menos, voy a darle una paliza a Hera, que demolió mi casa. Las briquetas son realmente valientes, el ancla debe agregar muslos de pollo a las briquetas cuando se vayan a casa. En la sala de transmisión en vivo, los fanáticos que acaban de ver esa escena miraban las briquetas con suspiros y constantemente elogiaban. Como propietario de briquetas, Li Yuan también estaba conmocionado en su corazón. Especialmente cuando el cerdo negro se acercó, la aparición de las briquetas frente a él sin dudarlo en absoluto, hizo que Li Yuan se sintiera infinitamente conmovido. Es solo que las briquetas no lo notaron en absoluto en este momento, sus ojos todavía estaban mirando al cerdo negro frente a él, por temor a que hiciera algo para dañar a Li Yuan. Li Yuan se acercó a briquetes y acarició suavemente la cabeza de briquetes. Y las briquetas en este momento se convirtieron inmediatamente en el lindo perrito lechero antes, lamiendo la mano de Li Yuan, expresando su alegría. Li Yuan inclinó la cabeza y no pudo evitar decir, poco, gracias. Pero, la próxima vez, no hagas algo tan peligroso. Si algo te sucede, estaré preocupado. En este momento, las briquetas no son solo sus mascotas, sino un miembro de su propia familia. Las briquetas ladraron dos veces como si no entendieran, pero a pesar de que estaban hablando con Li Yuan, sus ojos seguían mirando en dirección a un cerdo negro de vez en cuando. Afortunadamente, el cerdo negro había quedado atónito por las briquetas y no se atrevió a moverse en absoluto. Li Yuan sonrió y se levantó, miró al cerdo negro honesto y luego dijo a las briquetas del costado. Balquet, miren el cerdo negro de la familia de la tía Li, vámonos a casa. En este momento, solo porque tenía miedo de las nueces escondidas en el árbol, ya había saltado en ese momento. Al escuchar que Li Yuan estaba a punto de irse a casa, se apresuró al frente para guiar a Li Yuan. El cerdo negro, debido a la disuasión de las briquetas, no se atrevió a correr, por lo que las briquetas solo pudieron alejarlo honestamente. Una persona, tres animales, simplemente caminó por la montaña así. Las nueces abren el camino, las briquetas para ver a los cerdos, el descenso de la montaña es mucho más rápido y el camino es más seguro y seguro, sin accidentes. Li Yuan finalmente bajó de la montaña antes de que el cielo se nublara y regresó a la aldea lo más rápido posible. El pueblo por la noche está muy iluminado. Li Yuan caminó en dirección a la casa de la tía Li a la velocidad más rápida durante todo el camino. La noche en el noreste era demasiado fría y ni siquiera había una persona en el camino. Solamente. Tan pronto como Li Yuan entró en el patio de la casa de la tía Li, hubo un fuerte ruido. Le dije señora. Li, no se enoje, iremos a la montaña para ayudarla a encontrarla cuando amanezca mañana. Sí, tía, es inútil que te seques las lágrimas así, tal vez puedas encontrarlo. Sonó la voz de la tía Li. Sé que ustedes me están consolando. No encontré nada después de buscarlo toda la tarde. Supongo que ya no había nada para comer. Incluso si lo encontré, me temo que solo quedan huesos, la tía Li escuchó una voz ahogada de forma intermitente. Oye, también, no puedo decir que enojarse sea falso, pero ahora que han pasado cosas, no hay forma. Sí, tía Li, y si vuelves a enfermarte. Señora, por favor relájese. Después del amanecer de mañana, la ayudaremos a encontrarlo de nuevo, y definitivamente podremos encontrarlo de regreso. Aunque dijeron eso, también podían imaginar que después de la noche, incluso si no los comían, tendrían que morir congelados toda la noche. Justo cuando la casa de la tía Li estaba envuelta en tinieblas, la voz de Li Yuan vino de repente desde fuera de la casa. Tía Li, tu cerdo negro ha sido encontrado. Cuando pensé en esto, todos en la habitación no pudieron evitar, pero todos sus ojos se iluminaron. La tía Li de repente levantó la cabeza y preguntó a todos con asombro. ¿Acabo de escuchar mal? ¿Por qué escuché a alguien hablando afuera? Parece que yo también lo escuché. El segundo tío Li Yuan, que estaba de pie en la habitación, lo escuchó y dijo con cierta confusión. Parece ser realmente, y escuché este sonido un poco familiar. Cuando todos estaban desconcertados, solo escucharon otra llamada desde afuera de la puerta. Tía, si no vuelves a salir, me llevaré el cerdo negro. ¿De verdad algo? Capítulo 87. El segundo tío pareció sorprendido. Esta voz parece ser Xiao Yuan. Cuando la voz cayó, una multitud de personas en la casa se apresuró a salir en un instante. Efectivamente, tan pronto como salió, vio a Li Yuan de pie en el patio con una sonrisa en su rostro. Del lado de Li Yuan, el cerdo negro se encogía tímidamente a la entrada de su pocilga, mientras que las briquetas se mantenían a un lado, observando todos los movimientos del cerdo negro. El segundo tío miró al cerdo negro a un lado con incredulidad y le preguntó a Li Yuan con sorpresa. Xiao Yuan, ¿realmente encontraste el cerdo en la casa de la tía Li? Xiao Yuan, ¿dónde encontraste esto? Xiao Yuan, eres demasiado bueno. Muchos de nosotros buscamos una tarde, pero no esperabas encontrarla. En ese momento, la tía Li también salió de la casa emocionada y vio a un lado a su familiar cerdo negro, no pudo evitar limpiarse las lágrimas de emoción y tomó un palo pequeño para golpearla varias veces. Amigo, has vuelto. Déjate correr. Parecía que la pelea se alivió, y luego el cerdo negro fue devuelto a la pocilga. Lo extraño es que la tía Li siempre sintió que el cerdo negro después de regresar esta vez parecía haber regresado a su pocilga con una ola de entusiasmo. Pero, naturalmente, la tía Li no pensó en otros lugares. Cuando el cerdo negro regresó, la gente en el patio no pudo evitar estar feliz, especialmente la tía Li, quien tomó la mano de Li Yuan dentro de la casa. Xiao Yuan, muchas gracias tía, si no fuera por ti, tu tía, realmente no sé cómo hacerlo. Li Yuan sonrió reconfortante y dijo. Está bien, señora, no se enoje, ¿no es así? La tía Li asintió y se tocó las lágrimas. Bueno, Xiao Yuan, gracias, mi tía. Por otro lado, todos no pudieron evitar respirar aliviados. Cuando vieron al cerdo negro ser recuperado por Li Yuan en este momento, alguien finalmente recordó y preguntó dónde había encontrado Li Yuan al cerdo negro. Xiao Yuan, ¿dónde encontraste el cerdo en la casa de la tía Li? Li Yuan. En la montaña Nansan, este cerdo negro está enredado en espinas y no puede ir. Por otro lado, varios vecinos que habían estado en Nansan buscándolos no pudieron evitar lucir un poco desconcertados. ¿Nansan? Hermano Zhao, ¿no es Nansan a quien fuimos dos tardes? ¿No viste la sombra del cerdo negro? Por otro lado, el hombre llamado hermano Zhao también parecía sorprendido. Sí, Xiao Yuan, hemos estado buscando a Nansan durante varias horas, pero no lo hemos visto. Li Yuan. ¿Puede ser que el color del arbusto sea similar al del cerdo negro, y el cerdo negro se ha asustado? Y ha llegado a las profundidades de las montañas Nansan. Si no fuera por las briquetas, yo no lo hice. No lo encuentre. Alguien se estaba preguntando a un lado. ¿Las briquetas? Li Yuan de repente recordó y miró al cachorro negro en la esquina cuando escuchó a Li Yuan llamándose a sí mismo e inclinó la cabeza para mirar a Li Yuan. Bueno, las briquetas son, mi cachorro. Al escuchar las palabras de Li Yuan, alguien que estaba débil inmediatamente preguntó con asombro. Espera un minuto, Xiao Yuan, ¿quieres decir, briquetas encontró al cerdo negro de la familia de la tía Li? Li Yuan asintió. Bueno, es verdad. Seguí el camino de la montaña hacia arriba y hacia abajo, pero la nieve era demasiado grande y no sé dónde encontrarla. En este momento, las briquetas olían a cerdos negros y me ayudaron a liderar el camino. Como esperaba, vi en menos de media hora. Un cerdo negro atrapado en un arbusto. Después de que Li Yuan terminó de hablar, no hubo movimiento en la habitación durante mucho tiempo. Obviamente, en este momento, nadie en la casa pensó que el héroe más grande que encontró el cerdo negro de la casa de la tía Li esta vez sería un perro. A pesar de que todos habían oído hablar de la humanidad de las briquetas antes, todavía se sorprenden un poco cuando lo ven con sus propios ojos. ¿Estas briquetas son demasiado poderosas? ¿Resultó ser el cerdo negro que encontró? Jaja. No esperaba que este pequeño fuera tan poderoso. Xiao Yuan, no esperaba que tuvieras un cachorro tan inteligente. Esta vez es un gran héroe. Dije tía Li, puedes recompensar las briquetas de Xiao Yuan. Sin este pequeño, no puedes encontrar tu cerdo negro. La tía Li también miró las briquetas con sorpresa y no pudo evitar asentir. Bien. No se preocupe por las briquetas, sus huesos serán envueltos por mí en el futuro. Cuando Koal Bol escuchó las palabras de la tía Li, gritó Wang Wang dos veces con alegría. Parecía que realmente parecía entender la respuesta. Y al ver la respuesta de briquetes, provocó un susurro. Li Yuan miró las briquetas con orgullo. Además, Li Yuan sabía en su corazón que la inteligencia de las briquetas es mucho más que eso. Si proteges las briquetas y ayudas a contarles a todos sobre los cerdos negros desde la montaña, me temo que todos se sorprenderán aún más. Es solo que Li Yuan no contó la historia de los cerdos negros volviéndose locos en la montaña antes, sino que eligió permanecer en silencio. Primero, Li Yuan nunca quiso ganarse la envidia y la atención de todos a través de la inteligencia de gas. Y dos. Es porque Li Yuan sabía que si la tía Li supiera que su cerdo negro casi la lastima, definitivamente se sentiría culpable. Y Li Yuan fue a ayudar porque estaba preocupado por su amistad con la aldea. Li Yuan obviamente no quería esto. Entonces Li Yuan simplemente habló sobre cómo encontrar el cerdo negro y cómo enviarlo de regreso y se acabó. En cuanto al resto, no mencionó una palabra. Pero aún así, el hecho de que las briquetas de Li Yuan ayudaron a la tía Li a encontrar el cerdo negro se extendió rápidamente a todos en la aldea. Casi todo el mundo conoce a este perro negro, que una vez fue considerado como un perro negro ominoso. La comida para las briquetas ha cambiado de ser alimentada por Li Yuan al principio a ser alimentada por la casa de la tía Li, y de ser alimentada por la casa de la tía Li, todo el pueblo le dará a las briquetas una comida deliciosa. Es solo que las briquetas también son muy obedientes, no es la comida lo que Li Yuan asiente y está de acuerdo. Como resultado, el pueblo suspiró aún más por la humanidad de las briquetas. Incluso después de que apareció el incidente con la familia de la tía Li, varias aldeas que habían perdido sus nombres de aves de corral acudieron a Li Yuan en busca de ayuda, las briquetas no decepcionaron y fueron encontradas. Las briquetas también se han convertido en un verdadero largometraje. Además, las briquetas no solo son famosas en Xiangou, sino que los nombres de las briquetas en internet de repente solo aparecen en varias páginas web y plataformas. Debido a que Feilu ya ha recortado una serie de vídeos de briquetas para proteger a los dueños, briquetas en busca de cerdos, etc. El número de visualizaciones ha llegado a 1,6 millones de personas. La sala de transmisión en vivo de Li Yuan atrajo a un gran número de personas que entraron especialmente en la sala de transmisión en vivo de Li Yuan para ver cómo se veían estas geniales briquetas. Estudio. Estas son las briquetas que ayudaron a subir la montaña para encontrar cerdos en ese vídeo. Se ven tan bonitas. ¿Están las briquetas frente a esta cámara? Realmente es tan negra como su nombre. Las briquetas son realmente lindas. Parece que tengo las lindas briquetas como mascotas como ancla. Wow, finalmente vi a mi ídolo. Era, ¿Aprendes de briquetas? ¿Por qué son tan obedientes? Valquet, briquetas, soy tu fan. Al día siguiente, Li Yuan abrió la sala de transmisión en vivo y fue a atrapar conejos en la montaña, pero no esperaba que cuando abriera la sala de transmisión en vivo, la audiencia viniera a ver las briquetas en su sala de transmisión en vivo. Muchos fanáticos gritaron en la sala de transmisión en vivo, pero las briquetas, como el perro en cuestión, estaban bastante tranquilas. Briquetes caminó tranquilamente en Nansan, llevando a Li Yuan al lugar donde encontró el nido de conejo ayer. Oler en el camino, la apariencia de liderar el camino es bastante profesional. ¿Qué están haciendo las briquetas? ¿Buscando algo? Las briquetas son lindas. ¿Cómo puede haber un perro tan inteligente en el mundo? En este momento, esos viejos fanáticos en la transmisión en vivo de Li Yuan vieron esta escena con una mirada confusa. Un, ¿quién puede explicarme qué pasó con la sala de transmisión en vivo de la familia Li? Sí, tan pronto como entré, todos vinieron a buscar briquetas. ¿No es nuestro guapo, amable e inteligente presentador digno de su atención? El ancla también es muy hermosa, creo que también puedes ondear la bandera para el ancla por un tiempo. Es decir, no hagas un escándalo. Las briquetas son realmente inteligentes, así que tienes que tener un buen anfitrión como el presentador. Es decir, ¿cómo es posible que unas briquetas tan hermosas crezcan también sin el cuidadoso mantenimiento del ancla? No me importa, de todos modos, corrí hacia las briquetas. No me importa quién sea su amo. Sí, las briquetas son briquetas y el ancla es el ancla. Acabo de correr hacia las briquetas. Sí, sí, nada de disparos de briquetas, nunca los veré. Yo también. No soy solo un presentador del país. ¿Qué tiene de bueno? No sé quién es la familia Li si no eres una briqueta. Muchos viejos fanáticos en la sala de transmisión en vivo escucharon sus palabras y se burlaron de la cámara uno tras otro. Quiero. ¿Cuántas personas se sintieron atraídas por los varios disparos del presentador, y así lo pensaron al principio, pero el tiempo es la mejor prueba? ¿No se sienten atraídos por el talento del presentador y se convierten en Li, un fiel fan de la familia y los niños? Arriba, apuesto a que todavía estás en la sala de transmisión en vivo después de media hora, ¿lo crees o no? ¿Cómo es posible? Solo quiero echar un vistazo a las briquetas. Después de un tiempo, las briquetas están fuera de la lente, me iré naturalmente. En este caso, hagamos una apuesta. Debes estar en la sala de transmisión en vivo diez minutos después de que desaparezcan las briquetas. ¿Qué tal? Imposible. ¿Apostar o no? Apuesta, apuesta, ¿quién le teme a quién? Entonces diez cohetes, el que miente es el nieto. Está bien, es un trato. En la sala de transmisión en vivo, este nuevo fan llamado Don Tadvise Yusheng ya hizo una apuesta con un viejo fan en la sala de transmisión en vivo. Y debido a esta apuesta, también se ha producido una polarización en la sala de retransmisiones en directo. El contenido principal es que los nuevos fanáticos piensan que Li Yuan es solo un presentador del país y que no hay nada que ver. Si no hay disparos de briquetas, se irán. En cuanto al viejo ventilador. Todas estas personas tienen la experiencia de las personas que han pasado, y se puede decir que están bastante seguras de que estas personas definitivamente no se irán. Porque saben claramente que, aunque Li Yuan es un presentador rural, el contenido de la sala de transmisión en vivo está mucho más allá de la capacidad del presentador rural. Interesante, capaciético. Una sala de transmisión en vivo así es realmente atractiva. Por lo tanto, confían en que mientras ingresen a la sala de transmisión en vivo de Li Yuan, el resultado final no será controlado por ellos, y el resultado definitivamente será atraído por la familia Li. La ventisca de una noche ya había cubierto las huellas que Li Yuan había pisado ayer. Sin embargo, bajo el liderazgo de briquetes, Li Yuan llegó rápidamente al campo nevado donde se encontró el conejo ayer. Efectivamente, tan pronto como llegó a la nieve, Li Yuan vio que había aparecido una huella de animal fresca en la nieve. Y aparecieron de nuevo varios agujeros nuevos en la nieve, aparentemente no mucho después de que fueron perforados, e incluso hubo nieve blanca residual después de los agujeros que no fueron arrastrados por el viento. Una sonrisa apareció en la esquina de la boca de Li Yuan. Miren todos, este es el agujero que vimos que hizo el conejo ayer. Estos agujeros están esparcidos por todas partes, pero no dejan de dejar rastro. Siempre que averigües la trayectoria del movimiento del conejo y te pongas en camino por el camino que pasa, podrás atraparlo fácilmente. Estudio. Lo que dijo el presentador es demasiado simple, ¿verdad? ¿Atrapar un conejo? ¿O una liebre? Ancla, me temo que no sabes nada sobre la velocidad de los conejos, ¿verdad? ¿Hablas en serio, eres un cazador? ¿Es tan fácil atrapar un conejo? ¿Puedes saber la ruta de la acción del conejo de un vistazo? Anchor, ¿no estás tratando de incriminarnos? Li Yuan no respondió a las preguntas de todos, pero sacó algunas barras de madera, alambres de hierro y algunas piedras de la bolsa que llevaba consigo. Más tarde, Li Yuan dijo a la audiencia en la sala de transmisión en vivo. Ahora, uso estas herramientas para hacer algunos conjuntos simples por donde pasan los conejos, para poder atraparlos. Estudio. Me voy, ¿no son estas las pocas piedras que recogió el camino cuando el ancla salió de la casa? ¿El ancla tomó tantas piedras y madera todo el camino para atrapar conejos? No es de extrañar, también dije por qué el ancla traía tantas cosas. El ancla, entonces debes cogerla, de lo contrario sería una lástima mover estas cosas tan lejos. Jaja, es decir, el ancla, tienes que subir. Li Yuan inclinó la cabeza y se concentró en hacer un juego de conejitos. Esta temporada es en realidad el mejor momento para preparar un juego de conejos, es decir, cuando cae la nieve, hasta que la primavera se derrita y se congela. De hecho, el juego de conejos también es muy simple de hacer. Puedes hacer fácilmente más de 200 a la vez. Y la tasa de éxito también es muy alta. El lazo debe colocarse en la pista por donde suelen pasar los conejos en el bosque, y debe elegirse donde las liebres corren rápido. Pero todos deben prestar atención al hecho de que no se puede seguir el rastro del conejo al configurar el set, y la posición para caminar debe estar en el lado del camino del conejo. Li Yuan dijo que ya había comenzado a preparar el condón en sus manos. El ancho de la manga inferior y la risa dependen principalmente del peso del conejo. Al igual que las huellas que ahora aparecen en la nieve, el peso de este conejo debe ser de unos 56 kilogramos, por lo que en este momento, la parte inferior de nuestro enlazo está aproximadamente a la misma distancia de la superficie de la nieve. La distancia es de unos 10 centímetros. El diámetro del enlazo, debe ser de unos 13 a 15 centímetros. Si es un conejo más pequeño, como un conejo de nieve en las montañas, será un poco más grande, pero pesará unos 8 kilogramos. En este momento, la parte inferior del enlazo debe ajustarse ligeramente desde la superficie de la nieve, pero es básicamente la parte superior mide unos 12-15 centímetros. El diámetro del enlazo es como mi mano, entre 16 y 20 centímetros. Pero todos deben recordar que el alambre de hierro utilizado para el enlazo y el soporte vertical del diámetro del conejo deben limpiarse antes de su uso. El olor a óxido y aceite debe limpiarse. Este conejo tiene un sentido del olfato muy agudo. En la sala de transmisión en vivo, se sorprendieron un poco al escuchar que Liyuan estaba tan familiarizado con los conejos. ¿Cómo lo sabe el ancla con tanta claridad? ¿A menudo despega? Sí, ancla, parece ser un delincuente habitual. El ancla es demasiado cruel. Incluso atrapó conejos, me pregunto si alguien dirá. Tutú es tan lindo, ¿cómo puedes comer tutú? ¿Hay un poco de sentido común para deshacerse del aerosol en la sala de transmisión en vivo? Los conejos eran especies exóticas invasoras en sus primeros años. Hermano, el ancla no dijo que atrapara a todos los conejos en las montañas. Eres demasiado cobarde, ¿verdad? Es solo entretenimiento, no te lo tomes en serio. Liyuan ignoró a los fanáticos negros en la sala de transmisión en vivo. Después de todo, si tuviera que explicar todo lo que hizo, sería demasiado problemático. Liyuan continuó presentando a todos los métodos de uso común de los conejos. Las trampas para conejos que usamos habitualmente son las trampas para conejos en forma de lazo que hago ahora. Están hechas principalmente de ramas como varillas de soporte y alambres delgados de hierro como cables. El cable hecho de esta manera es bastante flexible y puede ajustar la risa. Mientras la liebre pase a través del cable, el cable sujetará a la liebre con fuerza. Todos voltearon directamente los dedos de Liyuan. En menos de un minuto, ya había terminado el lazo y luego lo había dejado a un lado en el suelo nevado. ¿Voy tan rápido? La velocidad del ancla es demasiado rápida, ¿lo estoy haciendo sin ver nada con claridad? Anchor, deliberadamente evitaste que aprendiéramos. Sospecho seriamente que el presentador, deliberadamente, dejaste que no viéramos con claridad, y luego, en secreto, miraste la repetición más tarde. ¿Qué estás haciendo en secreto? Si quieres verlo, solo mira abiertamente. Liyuan no pudo evitar sentirse un poco indefenso. De hecho, cuando hizo la trampa para conejos él mismo, la velocidad ya era muy lenta. De lo contrario, podría hacer varias de estas series en un minuto. Pero obviamente todos todavía no entendían. Si estás interesado, puedes buscar en internet. No te lo mostraré, porque ahora es casi mediodía. El clima cálido es el momento de actividad favorito del conejo. Tengo que darme prisa y hacer algunas trampas para conejos. Luego me iré de aquí. Después de que Liyuan terminó de hablar, rápidamente continuó haciendo la trampa para conejos nuevamente. Aunque Liyuan no te enseñó a hacer trampas para conejos, les explicó el principio a todos. Debido a que a las liebres les gusta ir en lin y a recta y son ágiles, saltan hasta cierta altura cuando corren, por lo que la trampa para conejos en forma de anillo debe colocarse en la cresta o en el camino. Cuando el conejo sale del agujero, la liebre que corre veloz no prestaría atención a esta trampa. Y una vez que se precipita hacia esta trampa, el conejo nunca volverá a salir de ella. Cuando el conejo se esfuerce desesperadamente hacia adelante, solo será apretado por este juego. Estudio. Pero, Ancla, si el conejo sigue luchando así, ¿se estrangulará hasta la muerte? Sí, me siento cruel cuando pienso en esta escena. Liyuan sonrió y negó con la cabeza. Por supuesto no. ¿Has notado el pequeño nudo que atrapa el mitro extremo? Después de que el conejo entre, será bloqueado por este nudo y formará un nuevo círculo pequeño nuevamente. Este nuevo círculo pequeño puede salvar la vida del conejo, así que, naturalmente, el conejo no será estrangulado como hablaste. Estudio. Resultó ser así. El presentador es tan profesional. La forma del ancla de poner la cubierta es muy profesional. Hacemos expediciones todo el año y usamos esta cubierta para pescar topillos vivos en las montañas o algo así. Por supuesto que el ancla es increíble. Si no, ¿nadie puede tomar la posición del ancla? Es decir, lo más poderoso de nuestra familia y niños Liy es que son insustituibles. El presentador escucha profesionalmente, el método de este conjunto es simple, pero si se dice y se hace, pocas personas realmente lo entienden. Oye, ¿esto no te enseñará por el resto de tu vida? Sí, hermano, ¿no te has ido todavía? Jaja, hermano de arriba, estás expuesto. Jaja, es gracioso para mí. ¿No dijiste que las briquetas buenas no aparecen y te vas? Dije que las briquetas se han ido por media hora, ¿por qué sigues ahí? El nombre de un mensaje en la sala de transmisión en vivo hace un momento era la frase No aconsejes por el resto de tu vida que Briquete se fue sin una cámara. No me enseñes por el resto de tu vida porque mi antepasado era un orión y sabía estas cosas mejor, así que cuando vi a Liyuan abrir una trampa para conejos, no pude evitar suspirar de emoción. Después de todo, el enfoque de Liyuan es bastante profesional y la velocidad también es bastante rápida. Incluso él mismo, me temo que no puede seguir el ritmo de la velocidad de Liyuan. Y debido a que Liyuan dijo que este método encontró resonancia, estuvo fascinado por un tiempo y se olvidó de sus apuestas anteriores con otros. Pero. Aunque no aconsejes por el resto de tu vida, los viejos fanáticos en la sala de transmisión en vivo lo recuerdan con bastante claridad. Tan pronto como apareció, fue atrapado de inmediato por otros fanáticos en la sala de transmisión en vivo en este momento, también estaba bastante avergonzado frente a la cámara. Durante mucho tiempo. No aconsejes por el resto de tu vida y luego habla de nuevo. Un, bueno, tengo que admitir que esta familia Liyuan todavía tiene dos hijos, me di por vencido, diez cohetes, y los ofreceré de inmediato. Estudio. No enseñes por el resto de tu vida envió un cohete. Di lo que dices y hazlo. No aconsejes por el resto de tu vida, envió un rocket. El ancla es realmente buena, y el método de este conjunto es bastante profesional. No aconsejes por el resto de tu vida envió un cohete. Diez cohetes, me gustaría apostar. De esta manera, no aconsejes por el resto de tu vida produjo sinceramente diez rockets. No solo eso, la transmisión en vivo también recordó que no aconsejes por el resto de tu vida se ha convertido en uno de los de Liyuan. Aficionados. Liyuan puso una docena de juegos de conejos en el camino por donde pasaban los conejos, y luego se fue de Nanshan, planeando venir a echar un vistazo mañana. Después de todo, Liyuan no sabía cuándo saldría el conejo del agujero y la temperatura en la montaña era demasiado baja, incluso si Liyuan estaba en la montaña, sería demasiado durante mucho tiempo. Liyuan corrió salvajemente en la montaña por un tiempo con briquetas y nueces, y luego regresó a la aldea. Justo a tiempo para que la anciana de Liyuan llamara a la puerta por la mañana, le dijo a Liyuan que empacara albóndigas de arroz amarillo en casa por la noche, diciendo que Liyuan iría a cenar allí por la noche. Entonces, después de que Liyuan subió y bajó la montaña, no volvió a casa, sino que fue directamente a la casa de la anciana para ver si había algo que pudiera ayudar. Capítulo 90 Madre, señor, Aquí estoy. Tan pronto como Liyuan entró, vio que la anciana estaba ocupada en la cocina, y había una olla de fríjoles rojos empapados a un lado, obviamente estaba haciendo los preparativos. La anciana se sorprendió un poco al ver a Liyuan llegar tan temprano. ¿Xiao Yuan? ¿Por qué viniste aquí temprano? ¿A dónde fuiste, toda la nieve, date prisa, date la vuelta y te lo barreré? Tan pronto como la anciana miró hacia arriba, vio que la nieve caía sobre la ropa de Liyuan y algo de polvo en los pantalones. Rápidamente tiró a Liyuan hacia la puerta y luego sacó la escoba que usaba para barrer el can de la casa. Casa. Barre toda la nieve restante en el cuerpo de Liyuan. La escoba en manos de la anciana todavía está hecha de espigas de sorgo, y la cabeza de la escoba se ha desgastado mucho, obviamente se ha utilizado durante mucho tiempo. Me voy, esta escoba, parece demasiado envejecida. ¿No es esta la escoba gada que mi madre solía golpearme cuando era niño? Fui, y después de tantos años, en realidad lo vi de nuevo. Efectivamente, es la misma madre en el mismo mundo, mi madre golpeó mi escoba. No, durante el periodo rebelde, básicamente cambié uno en dos meses. Más tarde, mi madre cambió a un palo de fuego, jaja, me siento tan comprensivo con lo que dijeron. No soy igual que tú. No puedes pelear, no puedo esconderme. ¿Oculto? ¿Por qué quieres esconderte? Inocente, al principio pensé que mientras la escoba se fuera, no puedo comer el estofado de escoba, pero luego me di por vencido porque hay algo que se llama la bocetada de una madre. Jaja, tu mensaje es demasiado interesante. ¿La audiencia en la sala de transmisión en vivo viene aquí así cuando eran jóvenes? De todos modos, yo soy, uno. Yo también. Parece que efectivamente es la misma madre en el mismo mundo. Aunque las desgracias son diferentes, la forma en que se les golpea es muy diferente. Bueno, tal vez la única diferencia sea el grosor de la escoba. En el pueblo, la mayoría de la gente todavía usa este palo de escoba más primitivo. Este tipo de escoba no solo es duradera, sino también porque este tipo de escoba, ya sea para barrer el suelo o el can, es mucho mejor que los plásticos que se encuentran actualmente en el mercado. Es solo que cada vez hay menos personas que pueden hacer escobas de sorgo, por lo que cada vez es más difícil comprarlas. Entonces, la familia de Liyuan no pensó mucho, pero muchos fanáticos en la sala de transmisión en vivo se sorprendieron y se perdieron de ver esta escena. Liyuan sonrió y respondió a la anciana. Está bien. Simplemente fui a la montaña y di un paseo, pensando en venir a ayudar temprano. La anciana levantó la escoba, no pudo evitar sonreír y le preguntó a Liyuan. ¿Puedes empacar bolas de masa de arroz amarillo? Liyuan asintió. Sé un poco. La anciana preguntó con sospecha. Dije Xiao Yuan, aunque tu cocina es deliciosa, es posible que no sepas cómo hacer esta bola de masa de arroz amarillo. Esto depende de la tecnología. Liyuan. Solía verte a ti y a mi madre como dos personas, más o menos. Liyuan recordaba claramente que cuando todavía vivía en la zanja, la anciana y la madre se reunían todos los años durante el duodécimo mes lunar y servían una olla grande de fideos amarillos y cocinaban al vapor una olla grande de fríjoles rojos. En ese momento, Liyuan a menudo tomaba en secreto la cuchara de raíz mientras todos no prestaban atención, y en secreto la recogía y se la metía en la boca. El sabor suave todavía está fresco en la memoria de Liyuan hasta ahora. Y los vecinos cercanos saben quién hace puffs, y vendrán a ayudar especialmente, y escalonarán el tiempo especialmente, solo para acercarlo a la familia cuando llegue el momento. Un gran grupo de personas can se sienta alrededor de la mesa, divide el trabajo de manera ordenada y empaca bolsas de fríjoles. Y hay muchos niños corriendo salvajemente por el suelo, así, es incluso más animado que el año nuevo en la ciudad. Al escuchar lo que dijo Liyuan, la anciana asintió con una sonrisa. Está bien, no estará bien, te darán una bofetada cuando llegue el momento. La anciana siempre trata a Liyuan como a su propio nieto, por lo que, naturalmente, no tiene nada que decir. Y ahora que la gente está envejeciendo, realmente les gusta más la emoción que cuando eran jóvenes. Desde que Liyuan regresó, las sonrisas en los rostros de la anciana y la familia del anciano incluso han aumentado mucho más que antes. Liyuan asintió con una sonrisa, se quitó la chaqueta y la dejó a un lado. En este momento, se han colocado dos mesas en el can, en preparación para hacer puffs por un tiempo. En la posición de la cabeza del can, se coloca una palangana de aluminio extra grande en la posición de la cabeza del can y se cubre firmemente con un paño de plástico y toallas. Lo que hay en esa gran palangana son los fideos amarillos que se usarán para los bollos de fríjoles. Tengo un poco de curiosidad, ¿qué es exactamente esta bolsa de fríjoles? Nunca he oído hablar de él. ¿Bollos de soja, es un bollo hecho con semillas de soja? No debería serlo. Acabo de ver una olla de fríjoles rojos empapados en la cocina. Debería estar hecha de fríjoles rojos, ¿verdad? Pero dado que es pasta de fríjoles rojos, ¿por qué se llama pan de soja? No sé, lo sé, lo sé, supongo que este bollo de fríjoles es lo que normalmente llamamos bollo de pasta de fríjoles. Dicho esto, es realmente posible. ¿No es el bollo de fríjoles rojos hecho de fríjoles rojos? Muchas personas en la sala de transmisión en vivo escucharon esta frase y muchas personas se hicieron eco de ella. Li Yuan. Todo el mundo es incomprendido. Aunque tanto el bollo de soja como el bollo de fríjoles rojos están hechos de fríjoles rojos, son cosas completamente diferentes. Hablemos primero de la forma. Los bollos de soja son elípticos y delgados. Después de cocer al vapor, hay una capa de piel de fríjol fuerte en la parte exterior de los bollos de fríjoles al vapor. Sabe a bollos al vapor. Además, el color de los bollos de soja es el color del maíz amarillo, mientras que los bollos de pasta de fríjoles son blancos. Esta es la mayor diferencia entre los dos. Hablando de nutrición, la nutrición de los bollos de soja es mucho más rica que la de los bollos de pasta de fríjoles. Los bollos de fríjoles son muy ricos en proteínas, y las pieles de fríjoles también pueden aumentar el contenido de fibra, por lo que los bollos de fríjoles también son un alimento muy saludable. La nutrición de los bollos de pasta de fríjoles es mucho menor que la de los bollos de soja, porque la mayor parte de la fibra está en el proceso de elaboración de bollos de fríjoles. Se han destruido y perdido nutrientes, potasio, taninos, saponinas y otros nutrientes. Hablemos de los rellenos de los dos. Aunque ambos son fríjoles rojos, no son lo mismo. El bollo de pasta de fríjoles debe cocinarse más podrido, dejando la pasta de fríjoles hervidos, y toda la sopa de fríjoles rojos y las pieles de fríjoles se eliminan. Los requisitos del bollo de pasta de fríjoles para rellenos son mucho menos altos, y la pasta de fríjoles rojos se usa directamente en lugar de la pasta de fríjoles. Está cocida y endulzada, por lo que parece que los rellenos de tofu son todos granos. Estudio. El presentador dijo eso, parece que tengo una forma preliminar en mi mente. Resulta que hay una gran diferencia entre los bollos de soja y los bollos de pasta de fríjoles rojos. Pensé que era lo mismo. El presentador me dijo, tengo muchas ganas de probar el sabor de este bollo de soja, se siente bien. ¿Pegajosa? ¿Esta cosa puede ser deliciosa? Es delicioso. Especialmente cuando se sumerge en azúcar, tiene un sabor absolutamente increíble. También me gusta comer bollos de fríjoles pegajosos, todos los años antes del año nuevo, tengo que guardar algunos para el año nuevo. ¿Cómo me siento? ¿Creo que esto solo está disponible en el noreste? En el sur, solo he oído hablar de los bollos de pasta de fríjoles, y nunca he oído hablar de los bollos de fríjoles pegajosos de año nuevo. Li Yuan. Bueno, es cierto, porque este bollo de soja apareció por primera vez en la región norte. Más tarde, con la migración de la población en muchas partes del norte de China, aparecieron paulatinamente bollos de fríjoles con harina blanca y piel. Para distinguirlos de bollos al vapor, algunas personas empezaron a usarlos. El colorete le pone puntos rojos, que es el origen de los bollos de pasta de fríjoles más tarde. Mientras hablaba, Li Yuan entró en la cocina, en ese momento el maestro que había salido a sostener la leña también había regresado. Xiao Yuan, ¿por qué viniste tan temprano? Solo puedes comer esta bolsa de fríjoles por la tarde. La anciana sonrió y dijo. Xiao Yuan dijo que vendría a ayudar y esperaría una pelea. Cuando el maestro escuchó esto, no pudo evitar reír. Solo tú, mocoso, no sé si puedes hacer bolsas de fríjoles. Cuando era joven, robar bolsas de fríjoles era el número uno. Todos en la sala de transmisión en vivo escucharon las quejas del maestro y no pudieron evitar reír. No esperaba que nuestro presentador fuera tan travieso cuando era joven. Jaja, ¿el ancla ha quedado aturdida? No es de extrañar que el ancla esté deslizándose tanto arriba y abajo del río ahora, parece que es la experiencia que acumuló cuando era un niño. La anciana no pudo evitar sonreír y dijo. Bueno, ¿no quieres ayudar? Date prisa, vierte el agua de fríjoles rojos y ponla al vapor en la olla. Li Yuan asintió con una sonrisa y luego rápidamente comenzó a ayudar. Hay una mano de obra joven, pero ahorra mucho tiempo. Li Yuan es rápido y fácil, y desde niño ha visto a sus mayores hacer bollos de soja. Este conjunto de procedimientos es bastante familiar. No había mucho tiempo para la conferencia, Li Yuan ya había preparado el trabajo y luego comenzó a hervir los fríjoles rojos. Por el contrario, el anciano y la anciana Li Yuan en el lado se han convertido en las personas que están ociosas. De hecho, este bollo de fríjoles pegajoso es simplemente un alimento especial hecho con fideos de arroz amarillos. En los primeros días, los agricultores comían dos veces al día, desayunaban al amanecer y luego iban a trabajar en el campo. Cuando oscurecía, la cena les llenaba el estómago. Pero esas dos comidas al día son demasiado largas para los agricultores que se dedican a un trabajo físico pesado. Durante mucho tiempo, la gente no puede soportarlo. Entonces, debido a esto, los agricultores usan arroz amarillo para molerlos en fideos todos los años en el invierno y hacen bolsas de fríjoles del tamaño de un huevo con pasta de fríjoles en el interior, las colocan por fuera y las congelan hasta que se cuezan al vapor y se comen en la primavera. Por el arroz amarillo. El arroz es un alimento de digestión lenta, que es lo que todos llaman, anti-hambre, por lo que los bollos de fríjoles pegajosos hechos de fideos de arroz amarillos se han convertido en el principal alimento de los agricultores. Con el tiempo, este bollo de fríjoles pegajoso también se ha utilizado como comida popular durante el festival de primavera y ha sido del agrado de los agricultores. Pero es como panqueques grandes, porque ahora el nivel de vida de todos es cada vez mejor, los bollos de fríjoles pegajosos no solo se usan para combatir el hambre, sino como un alimento auténtico con características del norte. Mientras explicaba la fuente de los bollos de fríjoles pegajosos a todos, Li Yuan siguió agregando leña al pozo de la estufa. Recuerdo cuando vivía en el pueblo antes, apenas entró el duodécimo mes lunar, el cielo se estaba congelando en el noroeste, es decir, cuando los bollos de fríjoles pegajosos estaban en el mercado. En ese momento, todos los hogares en el campo alrededor del 23 del duodécimo mes lunar estaban ocupados humeando bollos de fríjoles pegajosos. Este no solo fue un evento importante en la vida de la gente en el campo, sino también un relato del ajetreado año. Porque en esa época, el norte no produce granos finos, y cada año nuevo solo se proporcionan uno o dos caties de fideos blancos o arroz. Los bollos de fríjoles pegajosos son la comida más extravagante para los aldeanos. Como dijo Li Yuan, parecía pensar en la atractiva fragancia cuando humeaba bollos de fríjoles pegajosos. Cada vez que se abría la olla, los niños que miraban alrededor de la olla veían los fragantes bollos de fríjoles pegajosos y no podían controlar su saliva durante mucho tiempo. ¿Es tan lamentable escuchar del ancla, es el noroeste tan pobre antes? Sí, yo también lo creo. Li Yuan dijo con una sonrisa. En el pasado, las condiciones en el noroeste no eran muy buenas debido al clima frío. En esa época aparecieron muchos alimentos que son exclusivos del norte. Por supuesto, esto también está relacionado con el clima único en el noroeste. Es como estar en el sur, no hay muchas especialidades sureñas. Pero ahora que las condiciones son mejores, las opciones son naturalmente mucho mayores, pero a veces las costumbres transmitidas de generación en generación por los ancianos de la familia todavía afectan a muchas personas. El calor en la olla estaba aumentando, y en menos de media hora, los fríjoles rojos en la olla estaban completamente cocidos, y el aroma de los fríjoles rojos salió instantáneamente tan pronto como se abrió la tapa. Li Yuan sacó los fríjoles rojos y los puso a un lado en el tazón grande que se había preparado. En este momento, la anciana también salió de la casa. La anciana tomó la cuchara de un lado y la apretó contra los fríjoles rojos que había sacado, como era de esperar, ya estaba suave y cerosa, justo. Bueno, es bueno, no es tan difícil y no es tan malo, parece que Xiao Yuan, ¿realmente sabes cómo hacerlo? Li Yuan asintió con una sonrisa. Por supuesto, soy el dios de la cocina. Las palabras de Li Yuan hicieron reír a la anciana del costado. Está bien, maestro Chef Li, entonces puedes hacerlo, te ahorraré problemas. Li Yuan asintió con la cabeza y estuvo de acuerdo. Está bien, los bollos de fríjoles pegajosos de este año están envueltos en mí. Después de eso, Li Yuan vertió los dátiles rojos y la harina de arroz glutinoso en los fríjoles rojos que se habían preparado al lado. Una de las dos cosas era realzar el aroma de los fríjoles rojos y la otra era realzar el sabor de los fríjoles rojos. Fríjoles rojos. Agregar fideos de arroz glutinosos también es una experiencia, aunque la anciana dijo que Li Yuan tenía que hacerlo ella misma, todavía se hizo a un lado un poco incómoda, con la intención de echar un vistazo y hablar al respecto. Pero obviamente Li Yuan lo hizo bastante bien. La harina de arroz glutinoso estaba bien, y no había necesidad de agregar la segunda. Al ver esto, la anciana no pudo evitar sentirse aliviada. La cocina te la dejan, yo puedo entrar y calentarme un rato. Después de hablar, la anciana se secó las manos, luego se volvió y caminó de regreso a la casa, y cuando la puerta se cerró, Li Yuan todavía escuchó la voz del maestro que venía de la casa. Te dije que entrarás y esperaras hace mucho tiempo. Si él quiere hacerlo, déjalo que lo haga. ¿Por qué sufres este pecado? Todos en la sala de transmisión en vivo escucharon las palabras del maestro, y no pudieron evitar escuchar una voz ridícula de nuevo. Sufre, el ancla es tan lamentable. Es realmente lamentable, pero no sé por qué, quiero reírme inexplicablemente. Jaja, me gusta mucho la familia anfitriona y abuela del presentador. El ambiente es realmente bueno. Especialmente cada vez que el presentador está frente a estas parejas de ancianos, puede comer una gran ola de comida para perros. Simplemente lo encuentro inexplicablemente refrescante, jaja. Li Yuan no pudo evitar sacudir la cabeza y sonrió amargamente. Efectivamente, el sabor de un solo perro es incómodo. Li Yuan tiene brazos fuertes, por lo que todo el proceso de mezclar y triturar los frijoles rojos no tomó mucho tiempo, se hizo en 20 minutos. Li Yuan trajo una olla grande de pasta de frijoles rojos a la habitación y la colocó en el borde del can. Y al oler la olla grande de relleno de frijoles rojos, Li Yuan no pudo evitar pensar en los días en que su amada era una niña. La anciana se levantó del can, tomó un trozo con palillos y se lo llevó a la boca para saborear el sabor. Y efectivamente, la anciana asintió con la cabeza cuando probó el sabor. Este relleno sabe muy bien, está bien, entonces abre el paquete. La anciana ha abierto la cara amarilla del cabello del can mientras habla. En el momento en que se abrió el fideo amarillo, un aliento ligeramente amargo llenó la habitación al instante. Pero cuando olió este olor, la anciana no pareció disgustada, apretó su cara amarilla con la mano y asintió con satisfacción. Solo bien. Li Yuan miró la cara amarilla que se había emitido en este momento, y su expresión también estaba llena de alegría. Recuerdo cuando era joven cuando olía estos fideos amarillos, a menudo me tapaba la nariz y decía que olía mal, pero ahora estoy preguntando por este olor, pero solo siento que es inusualmente cordial. De hecho, en los bollos de fríjoles pegajosos actuales, todos le ponen levadura por conveniencia, pero no sabes, de hecho, este auténtico fideo amarillo no necesita levadura en absoluto, y los fideos amarillos sin levadura sabrán mejor. La anciana al lado asintió con la cabeza cuando escuchó las palabras de Li Yuan. No, los jóvenes ahora usan levadura preparada directamente para la pasta, pero en ese momento, hacíamos toda la levadura preparada, pero el sabor es más auténtico. Al escuchar esto, muchas personas en la sala de transmisión en vivo también asintieron. Es cierto, por no hablar de los demás, soy yo, un viejo chef que ha trabajado con pasta durante más de 20 años, y me dijo que dejara la levadura en polvo. Realmente no sé cómo hacerlo. Bueno, no puedo cocinar bollos al vapor sin levadura. No es de extrañar que siempre haya sentido que los bollos al vapor que comía cuando era niño no tenían el mismo sabor que los bollos al vapor hoy en día. ¿Es por la levadura? Es muy posible. De lo contrario, el presentador, ¿puede enseñarnos cómo hacer estos fideos amarillos envueltos en fríjoles pegajosos sin fermentar? Lo intentaré cuando llegue a casa. Li Yuan sonrió y dijo. De hecho, la fermentación de los fideos amarillos es muy simple y no hay nada que decirles a todos. Li Yuan agarró un trozo de fideos amarillentos, lo miró y luego continuó. Como la olla de fideos amarillos que ven, la anciana debería estar hecha de harina de arroz glutinoso y harina de maíz. La proporción de los dos es básicamente uno a uno. No hay nada que decir al respecto. Sin embargo, vale la pena señalar que debe usar agua caliente para blanquear los fideos. El agua debe agregarse gradualmente, porque los fideos para la bola de arroz amarilla deben hacerse más duros. No se colapsará fácilmente después de que esté hecho, de lo contrario, se derrumbó en una pila. Se puede convertir en el tipo de dureza que acabo de decir, se puede presionar en un pastel y luego colocar en un lugar de alta temperatura para fermentar naturalmente durante un día. Recuerde que debe sellarse en este momento, o una capa de seformarán costras duras en los fideos amarillos. Básicamente, siempre que tenga un buen conocimiento de la cantidad de agua, no hay ningún problema. Estudio. ¿No es difícil de escuchar? Parece ser muy simple en verdad. No es nada fácil, ¿de acuerdo? Se necesitan años de experiencia para hacer que los fideos amarillos sean suaves y duros. Como nororiental, entiendo muy bien las palabras de arriba. ¿No es obvio que no es simple? Hubo discusiones interminables en la sala de transmisión en vivo, pero en ese momento, Li Yuan y las tres personas tenían todos los preparativos listos. Las tres personas estaban sentadas alrededor de la mesa, listas para abrir el paquete. La audiencia que todavía estaba hablando de eso, cuando vieron la forma de Li Yuan de hacer bolsas de fríjoles, no pudieron evitar dejar de discutir sorprendidos. Vi que Li Yuan era bastante hábil para despertar los fideos de la palangana, tirando de un trozo con la mano y presionándolo en un pastel. Luego, con su mano derecha, los fideos se hicieron en una forma con un medio grueso y lados delgados. Tomando la cuchara, coloqué la pasta de fríjoles rojos que se había ajustado en el medio de la masa y luego la apreté con la boca de un tigre. Después de unos segundos, vi que la masa en las manos de Li Yuan se había enrollado en un óvalo. Forma por lee. Luego lo puso en la jaula preparada a un lado. Me voy, ¿este pan es tan espeso? ¿Es tan grueso, ancla? ¿Estás seguro de que esto puede morder? Resulta que las albóndigas de arroz amarillo envueltas se ven así. Los rellenos son suficientes. Se ve delicioso, aunque la masa es espesa, pero hay muchos rellenos, pero es realmente la primera vez que veo comida seca como esta. Es realmente extraño. No, resulta que la llamada forma ovalada del ancla es en realidad así, que es realmente diferente de lo que imaginaba. Pero una bola de masa de arroz amarillo solo necesita un poco de relleno y arroz amarillo, así que ¿cuánto tiempo tomará envolver esta olla grande? Sí, incluso si el paquete de bolas de arroz amarillo del ancla es rápido, pero con tantas, me temo que tendré que pasar dos o tres horas sin descansar si quiero terminar el paquete, ¿verdad? Te equivocas arriba. No está mal terminar la mitad en dos o tres horas. En nuestro noreste, hacer bolsas de fríjoles es una acción colectiva. ¿Acción colectiva? ¿Qué quieres decir? Justo cuando alguien preguntó sobre el significado de esta oración en la sala de transmisión en vivo, solo una voz familiar vino de repente desde afuera de la puerta. Tía, estoy aquí para ayudarte a envolver la bola de arroz pegajosa. Después de que la voz cayó, la segunda tía Li Yuan entró en la casa. Li Yuan sonrió y dijo hola. Segunda tía, estás aquí. La segunda tía sonrió y dijo. ¿Ah, no es este Xiao Yuan? ¿Estás aquí para ayudar también? Li Yuan asintió. La anciana de Li Yuan también la saludó apresuradamente y dijo. Xiao Xia, date prisa, siéntate y mantente abrigado por un rato, no te preocupes. Segunda tía. Primero me lavaré las manos, y después de un tiempo se aliviará en la bolsa de Kang. Estás ocupada, no te preocupes por mí. Justo cuando la segunda tía estaba hablando, la tía Li entró en la habitación de al lado. En apenas media hora, muchas personas vinieron a ayudar una tras otra, siete u ocho personas estaban sentadas alrededor de la mesa, riendo y charlando, y se apresuraron a envolver el arroz. En este momento, la audiencia en la sala de transmisión en vivo finalmente entendió lo que el internauta acaba de decir de actividad grupal. Voy a empacar una bola de arroz amarilla, hay tanta gente aquí. Oh, Dios mío, nunca pensé que las actividades de Wang Mituan deberían ser tan grandes. Todos los vecinos que trabajan cerca vienen aquí. Sí, mi casa nunca ha estado tan animada durante el año nuevo, me veo tan envidioso. Tengo tanta envidia, un país así es demasiado humano, ¿verdad? Hay tanta gente y tan poderosa, como se esperaba. Verás, la pasta de frijoles rojos en esa olla ha desaparecido tan rápido. Sentado entre la multitud, Li Yuan también se sintió extraordinariamente cordial en este momento. Recuerdo que durante los años en que estudiaba al aire libre, Li Yuan saludó varias veces esta bola de arroz amarilla del noreste, pero después de comprarla varias veces sintió que el sabor era mucho peor. Capítulo 93 Pero, de hecho, esto también es natural, sin mencionar en otros lugares, incluso en el noreste, el arroz ya se ha plantado ahora, por lo que el arroz más pegajoso se ha vuelto. La mayoría de los bollos de frijoles pegajosos que se venden en las ciudades hoy en día están hechos de fideos de arroz de sorgo pegajosos, así como de fideos de arroz pegajosos. Pero no importa qué tipo de fideos sea, perderá la sensación del pasado, incluso si el sabor es mucho mejor. Hace unos días, Li Yuan simplemente caminó al mercado por casualidad y vio los sencillos vestidos de esas hermanas del campo, y sus fuertes gritos, y recordaría la figura de su madre ocupada, humeando bollos de frijoles pegajosos en el campo. Al igual que en este momento, aunque no haya empezado a comer, solo miro la figura que gira frente a mí y siento que el sabor del año ya es fuerte. Una olla grande de bollos de frijoles, entre 7 u 8 personas hablando y riendo, pero todos empaquetados en 3 horas. Sin embargo, los alimentos secos como los bollos de soja no se pueden preparar en una olla. Después de llenar casi la cantidad de una vaporera, Li Yuan ya se ofreció a cocinar una olla al vapor primero. Li Yuan se bajó del can, se lavó las manos y luego se preparó para poner las bolas de arroz pegajosas en la olla y cocinarlas al vapor. Decir que esta bola de arroz amarilla es en realidad un poco particular, y lo primero que hay que tener en cuenta es poner las hojas de su preparadas en otoño debajo de la bolsa de frijoles pegajosa. La adición de hojas de sésamo no es solo para evitar que los bollos de soja al vapor se peguen a la cortina, sino también para dar sabor. Así que incluso los que no tienen hojas de sésamo, utilizarán hojas de col o cascarillas preparadas en otoño para ponerlas debajo y evitar que se peguen a la maceta. Por supuesto, para estos tres tipos, la cantidad de hojas de sésamo es buena. Naturalmente, la anciana de Li Yuan había preparado las hojas de sésamo para su uso hace mucho tiempo, lo que ahorró mucho tiempo de limpieza. Li Yuan puso los bollos de frijoles pegajosos uno por uno en las hojas de sésamo preparadas, y cada bola de arroz amarillo se unió firmemente para formar una bola. Muchas personas en la sala de transmisión en vivo vieron que Li Yuan había publicado un libro tan secreto y comenzaron a preocuparse por Li Yuan. Anchor, ¿no estás demasiado lleno de gente? Así es, aunque estaba ansioso por salir de la sartén, pero juntando tantas, ¿no se quedaría fuera de la sartén? Anchor, ¿deberías hacerlo de nuevo? Es demasiado denso, mucha gente en la sala de transmisión en vivo comenzó a desanimarse. Al ver los comentarios de todos, Li Yuan no pudo evitar explicar con una sonrisa. Es posible que no sepas que cuando la bola de arroz amarillo se cuece al vapor, debe colocarse densamente como yo. ¿No dije que las albóndigas de arroz amarillo también se llaman albóndigas de arroz pegajoso? Es porque los fideos de arroz amarillos en el exterior se volverán pegajosos y suaves después de que se cocinen las albóndigas de arroz amarillo. De esta manera, solo apretando con fuerza se puede asegurar que el arroz amarillo pueda mantener su forma después de ser cocinado, de lo contrario se colapsará. Estudio. Resultó ser así, todavía lo usé como anfitrión para ahorrar tiempo. Yo también, resultó ser un malentendido. El presentador sabe mucho, no me lo esperaba. Li Yuan sonrió y dijo, De hecho, esto no es nada. Estas son todas las experiencias que los ancianos han resumido durante tantos años. Me acabo de murar aquí. Me gusta la actitud humilde y no orgullosa del presentador. ¿El ancla es humilde? Entonces nunca viste el ancla autoproclamada Dios de la cocina. Eso es, pensando que el ancla era un sueño de 400 millones de niñas al principio, ¿es humilde? Bájalo. Espera un minuto, ¿alguien puede explicarme qué diablos es este sueño de 400 millones de niñas? ¿Por qué no lo sé? Sería mucho tiempo para responder a esta pregunta, espérame para tomar una taza de té y hablarte despacio, Li Yuan vertió el agua del cubo en la olla y luego encendió la estufa. Li Yuan puso la tapa en la olla y luego comenzó a agregar leña violentamente. Pero a los pocos minutos, el fuego en el pozo de la estufa ya había comenzado a arder. Hasta ese momento, Li Yuan abrió la tapa y puso las bolas de arroz pegajosas del tamaño anterior en la olla. ¿Por qué el ancla no lo puso en la olla hace un momento? También tengo un poco de curiosidad, ¿por qué no lo puse al principio? No sería el presentador quien lo olvidó. Li Yuan. Las bolas de arroz pegajosas deben hervirse antes de que se puedan cocer al vapor, porque la alta temperatura puede fijar la forma rápidamente y no colapsar fácilmente. Además, el tiempo para cocinar al vapor las bolas de arroz pegajoso no debe ser demasiado largo. Se cocinarán después de unos 20 minutos de cocción al vapor. En este momento, déjelas reposar a fuego lento durante 5 minutos antes de cocinarlas. Esto evitará que no se encojan por el frío. Estudio. Eso es todo, he aprendido mucho. Lo sé, lo sé, el presentador está realmente bien informado. Li Yuan se sentó en el pon y miró el fuego en la olla. Después de menos de media hora, Li Yuan levantó la tapa de la olla. Efectivamente, la bola de arroz amarillo cremoso ya estaba envuelta alrededor del exterior. La piel clara se parece un poco a la piel del tofu. Li Yuan usó palillos para recoger una bola de arroz amarilla de un lado y ponerla en un tazón. Luego sacó una cucharada de azúcar blanca suave de la caja de condimentos de un lado, la empapó en un poco de azúcar blanca mientras estaba caliente y probó después de soplarlo un poco para enfriarlo. Todos recuerden, esta bola de arroz amarilla debe ir acompañada de azúcar blanca. Este tipo de sabor es el mejor. Después de que Li Yuan terminó de hablar, se llevó la bola de arroz amarilla a la boca. Para tomar un bocado, el rico y suave relleno de fríjoles rojos, junto con el dulce olor del arroz amarillo, se esparcen instantáneamente en la boca. Aunque la bola de arroz amarilla tenía un mordisco, se sentía suave y pegajosa, pero estaba muy masticable. Con el azúcar blanco suave, solo se sentía más suave. Li Yuan asintió, sonriendo con las comisuras de la boca y dijo, Sí, este es el olor. Li Yuan no podía recordar cuántos años no había comido una bola de arroz pegajosa tan deliciosa de todos modos. Cuando probó la bola de arroz pegajosa hoy, solo se sintió extremadamente cordial. Lo más importante es, este sabor es tan bueno como siempre. ¿Xiao Yuan? ¿La bola de arroz amarilla está fuera de la olla? Dentro de la casa, la anciana olió el aroma e inmediatamente le preguntó a Li Yuan en voz alta. Li Yuan. Bien, bien. Mientras Li Yuan hablaba, sacó una astilla de madera delgada y dorada del estante de la vajilla en el costado y sacó un tazón pequeño lleno de agua fría. Vi que la fina astilla de madera en la mano de Li Yuan estaba empapada en un poco de agua, y luego un poco pasó a través del espacio de la bola de arroz amarilla. Y sucedió algo mágico. La bola de arroz amarilla que todavía estaba pegajosa justo ahora, debajo de la astilla de madera empapada en agua en la mano de Li Yuan, en realidad era muy obediente y estaba separada entre sí. Li Yuan abrió varias bolas de arroz amarillo, las puso en tazones, puso azúcar a un lado y las envió a la casa. Madre, tía, pruébalo. Estas personas que vinieron a ayudar no fueron bienvenidas, dejaron a un lado el trabajo en sus manos, agarraron algunos trozos y los probaron. La tía le dio un mordisco y dijo extrañamente. Esta bola de arroz amarilla, parece tener un sabor un poco diferente a la anterior. Al escuchar esto, la anciana pareció un poco confundida. ¿No es lo mismo? De verdad, lo intentaré. Después de hablar, tomó un trozo y se lo envió a la boca. Efectivamente, el rostro de la anciana parecía un poco extraño, pero, no era repugnante. Parece que es realmente diferente al paquete anterior. Li Yuan, ¿no es lo mismo? Acabo de probar un trozo. ¿Está bien? Por un lado, la anciana asintió, y miró un poco sorprendida a la anciana y a la anciana que acababan de hablar. Está delicioso. ¿Por qué es diferente? La tía sonrió y dijo. No dije que no fuera bueno, pero es un poco extraño. Parece que he envuelto bolas de arroz amarillo durante varios años. Siempre siento que lo que comí hoy es lo mejor. ¿Qué condimentos tienen? Tú pones, enséñanos rápidamente. La anciana parecía en blanco. Yo, no puse nada. Y esta piel huele a, a. Sí, Xiao Yuan. Este relleno está hecho por Xiao Yuan, así que envié algunos fideos. Si hay una diferencia, debe ser la razón de Xiao Yuan. Aparte, en este momento, varios otros vecinos que habían probado las bolas de arroz amarillo también asintieron con la cabeza. Es realmente delicioso. Parece ser más fragante que lo que he comido antes, y el sabor es mejor que antes. Yo también lo como, especialmente el relleno, sabe también. Por otro lado, todos elogiaron la textura y el sabor de la bola de arroz amarilla, y cuando la anciana escuchó a todos elogiar, no pudo evitar mostrar una mirada de suficiencia en su rostro. Dije Xiao Yuan, ¿cómo hiciste este relleno? ¿Es demasiado delicioso? Es decir, tenemos una relación tan buena con tu anciana, no puedes esconderte. ¿Cuál es el truco? Dinos rápido. Li Yuan, no puse nada, solo fríjoles rojos normales, harina de arroz glutinoso, azúcar morena y dátiles rojos. Eso no está bien. Mi familia hace esto todos los años. ¿Por qué no sabe tan bien como el de su esposa? Sí, los ingredientes son todos iguales, ¿es cuestión de calor? Probablemente sea una cuestión de calor y proporción, no, Xiao Yuan, el grupo de arroz amarillo de la tía aún no ha sido empaquetado, por favor ven y ayuda en ese momento. Tu tía no tiene un bolso en casa. Te llamaré en ese momento. Li Yuan sonrió y estuvo de acuerdo, pero no lo pospuso en absoluto. Bueno, puedes llamarme cuando llegue el momento, y definitivamente iré. La primera olla de fríjoles pegajosos se envuelve fuera de la olla. Li Yuan simplemente empapó las astillas de madera en el agua y abrió los pegajosos bollos de fríjoles en la otra cortina lateral cada cuatro. Y una gran olla de fideos, llena de tres ollas de bolas de arroz amarillas. En este momento, en la sala de transmisión en vivo, Li Yuan llenó las bolas de arroz amarillo en la cocina, y todos no pudieron evitar mirar. Me voy, tanto. San Lianzi, ¿cuánto tiempo se tarda en comer esto? Eso es todo, hay que echar a perder tanta comida seca, ¿es un desperdicio? ¿No sabes esto? Nuestras albóndigas de arroz amarillo en el norreste de China se cuecen mucho al vapor cada vez. Así es, también ves lo dura que es esta bolsa de bolas de arroz amarillas. Si no embolsas más, ¿no es una pérdida de tiempo? Pero, ¿qué pasa con el resto? Li Yuan. No se preocupen, todos, no habrá la situación de desperdicio que mencionaste. Después de que se cuezan al vapor las albóndigas de arroz amarillo del noreste, se mantendrán afuera y se congelarán en el refrigerador grande más natural del noreste. Con el esfuerzo del discurso de Li Yuan, ya puso la bola de arroz amarilla que se había separado de la olla al principio en la pared exterior. Eso es, ¿está bien? Uh, esto es demasiado simple y grosero, ¿verdad? En el invierno en el noreste, todo se puede congelar. ¿Pero no cambiará el sabor de esta bola de arroz amarilla? Sí, después de haber sido congelado y luego abierto lentamente, ¿no sabe diferente? Tengo una pregunta, ¿por qué no lo congelas y lo cocinas al vapor dos veces? Li Yuan sonrió y aclaró. De hecho, básicamente no hay diferencia. Incluso el sabor de las bolas de arroz amarillo congelado es más elástico. Además, la forma de la bola de arroz amarilla congelada no cambiará. Colóquela directamente en un tanque limpio y manténgala afuera. Simplemente saquela y cocine el vapor nuevamente cuando quiera comerla. En cuanto a por qué no congelar y luego cocinar al vapor, las generaciones anteriores lo han probado antes, pero las bolas de arroz amarillas que se han congelado se agrietan por fuera y tienen un sabor duro, por lo que ha evolucionado hasta convertirse en el proceso actual. Estudio. Increíble. Oye, tengo muchas ganas de probarlo, parece delicioso. Cada vez que veo comer al ancla, babeo. Es decir, el principal problema es que cada vez que el presentador hace algo se ve apetitoso, y lo más importante es, nunca lo había visto antes, y ni siquiera lo imito. No, este puede ser el encanto del gran noreste. Justo después de comer a la mañana siguiente, Li Yuan subió a la montaña para ver el juego del conejo. En este momento, aunque la nieve de la montaña no se ha derretido, ha sido endurecida por el viento para formar una capa de nieve de 3 a 5 centímetros de espesor. En ningún momento, cuando se pisaba el pie, ya no era un sonido suave, sino un sonido amortiguado de las conchas de nieve al romperse. Este tipo de nieve solo aparecerá cuando el viento sople constantemente, lo que muestra que tan fuerte fue el viento anoche. Pero esto no impidió que Li Yuan subiera a la montaña, después de todo, hay dos pequeños, briquetas y nueces, incluso si van a la montaña, no les preocupa perderse. La ardilla, obviamente, está bastante familiarizada con la ruta entre las montañas, una vez que llega a Anansan, salta y salta continuamente sobre la nieve sin ninguna alegría. Las briquetas parecían ser la última vez que la materia del cerdo negro de la tía Li impactaba en él. Después de subir a la montaña, aunque también se estaban divirtiendo en la nieve, siempre estaban atentos para garantizar la seguridad. El caballero con briquetas protegiendo hizo que Li Yuan se sintiera extremadamente seguro. Una persona, un perro y una ardilla, caminaron durante media hora y llegaron al lugar donde se colocó el condón ayer, y antes de que Li Yuan se acercara, había una sombra gris en el suelo nevado desde la distancia. Li Yuan se llenó de alegría en un instante. Rápidamente llegué al suelo nevado donde me había puesto mi manta antes, y vi la liebre gris que Li Yuan acababa de descubrir. Vi a la liebre gris tendida en el suelo nevado, muriendo, mirando las señales de lucha, parecía que debería haber estado atrapada durante mucho tiempo. Li Yuan agarró las orejas del conejo, las ató con una cuerda y las puso en la canasta trasera, sin preocuparse de que la liebre se escapara. Se capturaron un total de 10 lances de conejos, un total de 3 liebres y la tasa de aciertos es bastante buena. Debido a que puede ver el camino de los conejos en la nieve, no hay conejos que pasen frente a los otros conjuntos de conejos, pero estos 3 tienen rastros obvios de paso. Calculado de esta manera, en realidad se ha considerado como una tasa de aciertos del 100%. Li Yuan volvió a poner 2 de los conejos más pequeños y luego guardó todas las cobijas. El ancla es increíble, los 3 conejos que pasaban fueron capturados. Originalmente quería ver si la versión simple del conejito del ancla podía atrapar al conejo. No esperaba que fuera yo pensando demasiado. La tasa de aciertos es del 100%. El ancla es tan asombrosa, es tan asombroso ser una trampa para conejos. Por supuesto, el ancla es el pequeño señor supremo de la montaña. ¿No has visto el ancla subir la montaña en otoño, eso es divertido? Sí, no sé cuándo esta montaña recuperará su vegetación. Todavía quiero esperar a que el ancla nos lleve a la montaña. Cuando dices eso, realmente extraño la escena en la que todas las hojas de arce rojas eran visibles en primer lugar. Es realmente hermoso. Y el oropéndola de la madrugada y el grito de Cili. Al escucharlo, siento que me he curado. Oye, cuanto más hablo, más extraño, eso es todo, ¿qué haces en este noreste frío? ¿No es bueno ser como la primavera todo el año? Li Yuan vio que la transmisión en vivo estaba llena de mensajes que perdían el momento en que subió a la montaña, no pudo evitar sonreír y dijo. De hecho, cada temporada tiene su propio encanto y significado únicos. Si el noreste es realmente como la primavera en todas las estaciones, tal vez no te guste tanto. Les daré un ejemplo simple. Aunque no comprendan las costumbres del noreste, deberían haber oído hablar del nombre del noreste, es decir, granero. Estudio. Sí, sí, he escuchado, parece que a mucha gente le gusta llamar al noreste, diciendo que el noreste es el granero. He oído hablar de él y está escrito en el libro. También he oído hablar de eso, pero de hecho estoy un poco perplejo. El arroz también se cultiva en el sur, y no es un problema cosechar tres veces al año cuando el año nuevo es bueno. ¿Por qué está el granero en el noreste? Es realmente un poco curioso que lo digas. El noreste no es tan grande. Incluso si es grande, la cosecha en el sur tres veces al año ya debería haber superado la producción del noreste. Realmente, y obviamente es arroz mediano. El sabor de nuestro arroz del sur es muy promedio, pero el arroz del norte es tan delicioso. Sí, sí, estoy bastante de acuerdo con lo que dije arriba. Es cierto que el arroz en el noreste es delicioso. Yo estoy en el sur. Tuve la suerte de haber comido el arroz nuevo que me trajo un amigo del norte. Parece que se llama, fragante de grano largo, el el gusto no es exagerado. En ese momento, toda la casa olía a arroz. La fragancia de grano largo es completa, cristalina y babea con solo oler el olor. ¿Es realmente tan exagerado, no es todo arroz? Ninguno. Pero es muy diferente. Incluso si el arroz del noreste no tiene verduras, puedo comerme tres tazones yo solo. Es muy fragante, el sabor es seco y es dulce cuando se mastica. El sabor de... Al escuchar las palabras de arriba, no pude evitar tragar. ¿Es usted del noreste de Rize Zaholai? No lo creo o no. También he comido arroz del noreste, y me doy unas palmaditas en el pecho para asegurarme de que esté realmente delicioso y fragante, pero el nuevo arroz del noreste realmente no es fácil de comprar. No, soy un sureño que compra arroz del norte cada vez que cuesta mucho esfuerzo. Al ver a muchas personas elogiando el delicioso arroz en el noreste, Li Yuan también lo explicó en este momento. El arroz del noreste sabe muy bien. No es mi orgullo. Solo el arroz del noreste puede hacer esto en todo el país. Permítanme explicarles a todos primero por qué el noreste es un granero. En pocas palabras, quiero preguntarles a todos, el arroz se cultiva en el sur, aunque a veces se puede cultivar arroz tres oleadas al año, pero ¿cuántos de ustedes ven un campo año tras año que no produce nada más que arroz? Li Yuan preguntó instantáneamente a la mayoría de las personas en la sala de transmisión en vivo. Uh, esto, parece que realmente hay pocos. Parece ser cierto. Aunque se dice que, además del arroz, en los campos del sur se plantan muchos otros cultivos. Solo cultivan este tipo de cultivos solos, aunque sean muy pocos. Li Yuan sonrió. Así es. Las condiciones de bajo gruñido en el sur son tan buenas que se pueden sembrar sin repetición durante todo el año, no solo arroz, sino también una serie de cultivos como trigo, berro, caña de azúcar, maní, soja, etc. Sin embargo, aunque solo se puede recolectar una vez al año en el noreste, se planta una cosecha año tras año. Además, en el noreste, se puede decir que la mayor parte del área se utiliza para cultivar maíz y arroz. Alto. Y la producción no solo es superior a la del arroz, sino que la producción total de cereales también es la primera del país. Estudio. Resultó ser así, después de todo, subestimé el noreste. Así que hay tantos lugares para cultivar alimentos en el noreste. Recuerdo, cuando el ancla estaba transmitiendo, parecía que vi tallos de maíz amarillo por todo el piso, y el ancla nos lo mostró en ese momento. También recordé que era un gran campo de maíz. ¿Pero por qué el arroz en el noreste es tan delicioso? ¿No debería ser mejor nuestro ambiente sureño? Li Yuan explicó. De hecho, esto está relacionado con lo que dije antes. Cada estación tiene su significado. De las cuatro estaciones en el noreste, estrictamente hablando, en realidad solo hay tres estaciones en las que crecen los cultivos. En el mes restante, la tierra está en un estado de recuperación. El ejemplo más simple es que dos trabajadores idénticos están trabajando. Uno ha estado hilando durante tres días y el otro acaba de comenzar. En la misma cantidad de tiempo, la gente que acaba de comenzar a hacer debe tener que hacer más. Porque ha acumulado fuerzas durante mucho tiempo, mientras que la otra persona ha trabajado demasiado. La nutrición en esta tierra es como la fuerza física de dos personas. En el noreste trabajan dos meses y descansan dos meses, mientras que en el sur trabajan de manera diferente durante todo el año. Por lo tanto, no es sorprendente que la producción de arroz en el noreste de China tenga que ser grande. Estudio. Entiendo lo que dice el ancla. No me extraña que sea así, lo entiendo. Pero, ancla, ¿no deberíamos plantarla también una vez al año en el sur? Li Yuan negó con la cabeza. Incluso si solo se planta una vez al año en el sur, los nutrientes de la tierra todavía no son tan adecuados para el crecimiento de estos alimentos básicos como la tierra en el noreste. Creo que todo el mundo debería haber oído hablar de la tierra negra en nuestro noreste. La llamada tierra negra tiene un mayor contenido de materia orgánica que la tierra ordinaria. Y este suelo está compuesto de materia orgánica, minerales, humedad y aire. Cuanto mayor es el contenido de materia orgánica, más oscuro es el color del suelo. La materia orgánica está compuesta principalmente por humus formado por la descomposición de residuos vegetales por microorganismos. Noreste latitudes las temperaturas más altas, las temperaturas más bajas, la escasa actividad microbiana y la lenta descomposición de la materia orgánica conducen a la acumulación de materia orgánica. Esa tierra también es más adecuada para el crecimiento de cultivos. Capítulo 96 Ceguera por la nieve El clima invernal único en el noreste es el factor más importante en la formación de esta tierra negra. Por eso es invierno, los ancianos de la familia esperarán más nieve, porque la nieve es fuerte, lo que significa que hay suficiente lluvia en el suelo. El llamado Ruixue es un buen año, y esta es la verdad. Al escuchar la explicación de Li Yuan en la sala de transmisión en vivo, uno tras otro le abrió los ojos. Después de todo, hay demasiados términos profesionales en lo que dijo Li Yuan, pero Li Yuan siempre puede responder de manera precisa y completa a las preguntas de los internautas en la sala de presentación. Justo en este momento, el presentador habló sobre el conocimiento, incluso si Li Yuan es un experto en geología, me temo que algunas personas lo creerán. Estudio. Anchor, solo quiero preguntarte, ¿dónde sabías tanto conocimiento? No, cada vez que un internauta hace una pregunta, el presentador puede responderla con precisión. Tengo mucha curiosidad acerca de lo que el presentador no entiende. Sí, yo también tengo curiosidad. Anchor, ¿qué hacías antes? ¿No creciste de los libros? No lo parece. Si realmente es así, ¿el ancla no debería tener tantas habilidades en las montañas y los ríos? Así es, estoy un poco perdido. Olvídalo, no nos importa cuál sea el ancla. Lo importante es que el ancla es nuestro sueño de 400 millones de niñas es suficiente. Jaja, no pasa nada. Li Yuan tomó un sorbo de agua caliente y calentó su cuerpo. Al mirar la escena de la nieve blanca en la montaña en este momento, el clima aún era temprano y no pasó nada, Li Yuan decidió llevar a todos a la montaña para una ronda. Como todos dijeron que no habían subido a la montaña por mucho tiempo, entonces los llevaré a todos alrededor de la montaña, todos para ver el paisaje. Sin embargo, las montañas están desnudas este invierno, pero no hay nada, y mucho menos plantas raras, por lo que debes estar preparado mentalmente. Está bien relajarse, no esperes algo. Li Yuan les explicó a todos con una sonrisa, porque Li Yuan sabía que, de hecho, la mayoría de los fanáticos en la transmisión en vivo se sintieron atraídos por el video de él subiendo a la montaña. Cada vez que subo a la montaña, también recibo muchos fanáticos y atención. Es solo que aunque vuelvo a subir la montaña, la montaña está llena de mucha nieve, pero realmente no hay nada que ver, la única ventaja puede ser que la vista y el aire de la montaña son mejores. Es por eso que Li Yuan les informó a todos con anticipación que la audiencia en la sala provincial de transmisión en vivo estaba decepcionada. Bueno, es bueno poder subir a la montaña para ver el paisaje. El presentador es realmente un fan favorito, te amamos. Aunque no todo son cosas buenas y paisajes, pero el ancla, tú eres el escenario a nuestros ojos. Es decir, el ancla es tan hermosa, es satisfactorio estar parado en la nieve para que lo admiremos. Este grupo de fans femeninas, está demasiado loco. Li Yuan caminó en dirección a la montaña, con la intención de caminar alto, el llamado escalar alto y mirar a lo lejos, también es bueno ver el paisaje. Hoy, el clima en la zanja fue excepcionalmente bueno. Li Yuan caminó un rato y luego se cubrió los ojos con el collar que llevaba en el cuello. Atención a todos, si van a un lugar como este donde los ojos están llenos de nieve blanca, deben traer ojos de nieve, de lo contrario tendrán ceguera de la nieve si miran la nieve durante mucho tiempo. Estudio. ¿Qué es la ceguera de la nieve? ¿Snow ciego? ¿Por qué no he oído hablar de él? Snowblin, lo sé. Cada vez que llevo a mi hija a esquiar, las gafas polarizadas son una de las cosas que debo llevar. Li Yuan asintió con la cabeza. La llamada ceguera de la nieve es en realidad oftalmía solar. Debido a que el suelo está cubierto de nieve blanca, la capacidad de absorber la luz se reduce enormemente, por lo que la gente se siente muy deslumbrante, especialmente bajo el sol. En este momento, la nieve puede aumentar el reflejo de los rayos ultravioleta en aproximadamente un 5% a un 6%, por lo que una gran cantidad de rayos ultravioleta son absorbidos por la córnea y la conjuntiva de los ojos, lo que provocará un daño en los ojos similar al electro, oftalmía óptica. Cuando el sol es demasiado fuerte, si expone sus ojos directamente a este entorno durante demasiado tiempo, puede causar ceguera de la nieve. Los pacientes con ceguera por la nieve suelen tener ambos ojos al mismo tiempo. Cuando está más claro, sólo los ojos se sienten incómodos y hay una sensación de cuerpo extraño en los ojos. Si es grave, la visión desaparecerá temporalmente. Estudio. Me voy, ¿suena terrible? ¿Es tan peligrosa la ceguera de la nieve? ¿Todavía puedo tener insomnio? Parece peligroso escuchar. He visto antes la noticia de que alguien es ciego y ciego. Entonces, ¿eso, cómo prevenirlo? Así es, ¿puedes bloquearlo así, el ancla? Liyuan asintió. El método para prevenir la ceguera de la nieve es relativamente simple. Siempre y cuando se use habitualmente ante ojos de sol negros o gafas protectoras al caminar en la nieve, es fácil de resolver, porque estos ojos pueden evitar la luz ultravioleta reflejada por la nieve. Si accidentalmente se irrita con la nieve, puede usar leche materna fresca o leche fresca para instilar sus ojos si no es grave, 5-6 gotas a la vez, y una vez cada 3-5 minutos. La leche utilizada debe estar hervida y fría antes de su uso. También puede lavarse los ojos con almíbar, ir a la oscuridad o cubrirse los ojos con una venda y enfriar con una toalla fría. Reducir el uso de los ojos y descansar lo más posible. Recuerde no aplicar calor. Las altas temperaturas agravarán el dolor. Cuida bien y usa tus ojos en un buen ambiente para aliviar a tiempo los síntomas de la ceguera de la nieve, pero aún así, tardarás de 5 a 7 días si quieres recuperarte. Por lo tanto, es importante que todos eviten básicamente la ceguera de la nieve. Estudio. Lo sé, lo sé, hemos recibido las preocupaciones de la familia y los niños de Lee. Buen esposo. Mi esposo es muy amable, no te preocupes, nos protegeremos y tú debes protegerte. Durante la transmisión en vivo, muchos fanáticos dejaron mensajes en la sala de transmisión en vivo. Lee Yuan continuó caminando hacia la cima de la montaña, bloqueando la mayor parte de su mirada, pero con las briquetas de pequeños a la cabeza, no habría ido por el camino equivocado. Lee Yuan subió la montaña y las briquetas en el costado rebotaron, obviamente también bastante alegres. Briquete, ven aquí. Lee Yuan miró el pozo de nieve en el costado y, de repente, habló con las briquetas en el costado. Al escuchar la llamada de Lee Yuan, briquetes inmediatamente corrió obedientemente y lamió la cara de Lee Yuan, luciendo muy afectuosa. En este momento, los ojos de Lee Yuan brillaron y una sonrisa maliciosa apareció en la comisura de su boca. De repente recogió las briquetas y las arrojó al ventisquero lateral. En un instante, la bola de nieve desprevenida se inundó en el ventisquero que ya había pasado la rodilla. Sin embargo, las briquetas también son bastante diestras, ladran dos con fuerza y luego saltan después de un salto vertical. Briquetes también sabía que Lee Yuan estaba jugando con él, por lo que corrió hacia la dirección de Lee Yuan. Una persona, un perro y una ardilla observando la emoción al margen. Fue muy agradable jugar en la montaña, especialmente Lee Yuan, quien originalmente sintió un poco de frío en la montaña. Después de jugar así por un tiempo, sudoró. Un poco en cambio. Al ver a Lee Yuan jugando con briquetes en la sala de transmisión en vivo, no pudo evitar sentirse afectado frente a la pantalla y se rió. Anchor, eres una lástima, has calculado las briquetas. Sí, las briquetas lo muerden. Vamos briquetas, salta sobre él. Las briquetas ganarán, te animamos. Las briquetas lo golpearon, de lo contrario, no serás tan grande por nada. Así es, el ancla es demasiado insidiosa. En este momento, deberías empacarlo. En la sala de transmisión en vivo, una multitud de personas vitoreó por las briquetas. Lee Yuan y briquetes corrieron y se persiguieron, pero se divirtieron mucho. Pero cuando Lee Yuan corrió hacia adelante, de repente sintió que algo bajo sus pies lo había tropezado, y luego no pudo esquivarlo, y se enfrentó directamente al suelo nevado y cayó en una acción de comer perros. Toda la persona fue enterrada en la nieve, en el suelo. Jaja, se cayó el ancla. Las briquetas finalmente lograron vengarse, jaja, el presentador sabe cómo se llama esto, esto se llama trabajo. Todos ridiculizados en la sala de transmisión en vivo. Eran las briquetas del iniciador, como si estuviera haciendo algo mal, corrió apresuradamente al lado de Lee Yuan, abrió la boca para morder la manga de Lee Yuan y quiso sacar a Lee Yuan del ventisquero. Pero solamente, ¿cómo podría Lee Yuan, un hombre de 1,9 metros de altura, sacar las briquetas? Lee Yuan se levantó lentamente del suelo. La nieve en la montaña era muy espesa, de hecho, no sentí ningún dolor cuando me caí, pero, la nieve que se derramó en mi cuello instantáneamente hizo que Lee Yuan, quien todavía se sentía un poco caliente, más fresco. Lee Yuan se levantó, se dio unas palmaditas en la cara de nieve y no pudo evitar decir en groma. Afortunadamente, mi cara que puede fascinar a 400 millones de niñas no está rota. Tan pronto como salió este comentario, instantáneamente atrajo a una multitud de rostros blancos a la sala de transmisión en vivo. Lee Yuan caminó hasta el lugar donde había tropezado y miró el objeto ennegrecido en el suelo, como si pareciera un tronco de árbol con algo en el exterior. Lee Yuan inclinó la cabeza y apartó la nieve con las manos enguantadas, pero en este momento, las briquetas en el costado ya caminaron con algo de conciencia culpable. Briquetes sabía que estaba en problemas, por lo que bajó la cabeza y no se atrevió a mirar a Lee Yuan, simplemente siguió arqueando el cuerpo de Lee Yuan con la cabeza, tratando de pedirle perdón a Lee Yuan. Anchor, mira el aspecto lamentable de las briquetas, no lo regañes. Sí, las briquetas no fueron intencionales. Mira su aspecto lamentable, es tan lindo. No, si no tengo el corazón para decirlo. El pequeño es demasiado sensato, ¿verdad? Sabes que si tomas la iniciativa de pedir perdón, no hables de briquetas para el ancla. Lee Yuan miró la madera en el suelo, pero hubo una sonrisa inesperada. Te has estado preocupando mucho, esta vez, me temo que no puedo evitar regañar a las briquetas. Me temo que tendré que llenar las briquetas con comida después de regresar a casa. Estudio. ¿Por qué? ¿Cuál es la situación? ¿El ancla ha sido estúpida? Así es, ¿qué te pasó a ti, el ancla? Lee Yuan señaló el trozo de madera en el suelo donde acababa de tropezar, y luego dijo a los internautas en la sala de transmisión en vivo. Amigos, gracias a la bendición de las briquetas, este viaje a la montaña, yo realmente no soy totalmente rentable. Debido a que el trozo de madera que me hizo tropezar no es otra cosa, es el norrestel que se considera una de las tres maderas preciosas, nogal en este momento, Lee Yuan inclinó la cabeza y sacó todo el trozo de madera por completo. Vi que después de sacar toda la madera del suelo, tenía unos dos metros de largo. Y el tallo mide unos 60 centímetros de largo, la corteza es gris y tiene grietas longitudinales poco profundas por todas partes. Y esta es también una de las características más importantes de Juglandsman Zúrica. En la sala de transmisión en vivo, un internauta llamado maestro experto en decoración de muebles Feng preguntó sorprendido. ¿Nogal? ¿Cuál disfruta de la reputación de rey de madera y árbol de oro? ¿Nos vemos arriba? ¿Por qué no he oído hablar de él? Es caro. Maestro Feng, experto en decoración de muebles. Por supuesto que es caro. ¿No escuchaste al ancla decir que este nogal es la madera más cara del noreste? ¿Hay tal exageración como dijiste? En la sala de transmisión en vivo, el maestro Feng escuchó las dudas de todos y rápidamente escribió. Por supuesto, este nogal tiene una estructura fina y uniforme, es fuerte contra la descomposición, no cambia de forma, no se agrieta y no tiene un olor peculiar. Su madera es moderadamente dura, de peso medio y tiene una tasa de contracción muy pequeña, y la superficie de la madera después del cepillado es muy suave y su resistencia a la abrasión es incluso mejor. Debe saber que los muebles hechos de madera de nogal y catalpa tienen las características prácticas, admirables y de preservación del valor de los muebles de caoba, así como las cualidades que la caoba no puede lograr debido a la falta de agua y suelo, grietas, deformaciones y cortes. En general, creo que fue originalmente. Debido a su buena textura y dureza, este nogal se ha utilizado muchas veces para fabricar materiales necesarios para la industria militar. Por ejemplo, la primera opción para la madera para fabricar armas de fuego es el nogal. Escuche lo que dijo el maestro Feng, parece que este nogal es realmente asombroso. Resulta que el trasero que vi en la televisión está hecho de este nogal. ¿Pero son creíbles las palabras del maestro Feng? No lo has leído. El nombre en línea del maestro Feng es un experto en decoración de muebles. Supongo que debería ser este conveniente maestro. El maestro Feng asintió. Sí, he estado en este negocio por más de 30 años. Aunque no he visto la madera que decía el ancla, pero si realmente es un nogal, una pieza tan grande, de hecho es bastante preciosa. El maestro Feng ya estaba ansioso por mirar la pieza de madera, pero debido a que la lente estaba demasiado lejos, no podía verla. Sin embargo, en este momento, el maestro Feng ya había decidido que si esto es realmente un trozo de nogal, debe comprarlo. Aunque los muebles y las decoraciones de catalpa de nogal son mucho peores que la caoba en términos de conservación, el precio de mercado de la catalpa de nogal también es bastante caro debido a la escasez de madera. En este momento, la lente del equipo de transmisión en vivo finalmente hizo zoom. El contorno de todo el nogal también apareció frente a los internautas. El maestro Feng miró fijamente la pantalla y, tan pronto como la cámara hizo zoom, se llenó de sorpresas en un instante. Porque efectivamente, ese trozo de madera es realmente un nogal. Maestro Feng. ¿Sí? ¿Sí? Es un nogal. Maestro Feng. Mirando el tamaño de este nogal, debe ser el tronco de un árbol de más de 80 años. Este nogal tiene muy buen aspecto y es un buen material para tallar inmuebles. ¿Seriamente? ¿Son creíbles las palabras de este maestro Feng? ¿Qué están mirando los anclajes? No sé, ¿qué es exactamente lo que miran los Lys? En este momento, Li Yuan, que había estado mirando hacia abajo, finalmente miró hacia arriba y se presentó a todos. Li Yuan. El maestro Feng tiene razón. Mirando el tamaño del nogal frente a ti, no tiene más de 80 años, sino, un nogal de 120 años. No, no me salte el capítulo 97 ya que el 98 sería el 97 ya que el capítulo 97 es una celebración de Navidad del autor. Capítulo 99. Me voy. ¿120 años? ¿Tantos años? ¿Cuánto vale? Li Yuan. El precio del nogal se divide básicamente según la edad del árbol. El precio de la madera de 60 a 80 años es de aproximadamente 8000 yuanes por metro cúbico. La buena calidad será más cara, y en 80 a en 100 años, la madera de gran diámetro se duplicará y costará 160.000 yuanes por metro cúbico. En cuanto al árbol frente a mí, tiene más de 2 metros cuadrados, y el precio debería rondar los 40.000 a 50.000 yuanes. Estudio. Maldita sea. ¿Tan caro? Solo este, ¿qué tipo de nogal, puede venderse por 40 o 50.000 yuanes? Este precio es demasiado caro. ¿Un trozo de madera rota puede venderse por tanto dinero? Li Yuan asintió. De hecho, el precio no es demasiado. Después de todo, el precio de la madera como Fraxinus mandersúrica y Golden sinensis aumentará directamente varias veces o más de 10 veces. El precio del nogal está relativamente cerca de la gente. Sin embargo, la popularidad del nogal tiene mucho que ver con sus características. La catalpa de nuez tiene una dureza excelente y no es fácil de deformar incluso cuando está seca. La textura es dura, densa y delicada. Debes saber que la catalpa de nuez es la madera preferida para los utensilios, y es la más apreciada. Material en los viejos tiempos. En términos de protección del medio ambiente únicamente, el nogal no solo es más saludable, sino que, lo que es más importante, hasta cierto punto, el nogal ha creado un nuevo concepto de protección visual del medio ambiente para los muebles modernos. Los muebles hechos de madera catalpa de nogal tienen una textura fina y se ven extremadamente hermosos. Desde el punto de vista del color, los muebles hechos de madera catalpa de nogal tienen un color más claro y se ven mejor a su apariencia. Se llaman duraderos, cálidos y cómodos, y no es fácil estar irritable. Desde la perspectiva del estilo, en los últimos años, aunque la industria del mueble ha incorporado estilos de muebles europeos y estadounidenses más puros, algunos salones y mercados de muebles han comenzado a introducir muebles de estilo más neoclásico que combinan los estilos chino y occidental. La elegancia del mobiliario se combina con la nobleza de los muebles de estilo europeo, que combina la sencillez y la moda. Los nuevos muebles de estilo chino hechos de madera de nogal y catalpa muestran este estilo y son elegantes. Li Yuan habló lentamente con todos en la sala de transmisión en vivo, y el maestro Feng frente a la cámara no pudo evitar tomar un sorbo de té y dijo en silencio. ¿Cómo puede esta familia Li saber tanto? No lo sé. Si es él. Maestro. Li Yuan. Entonces, el nogal se puede vender a este precio, pero no es nada alto. Después de todo, los muebles de madera ordinarios necesitan mantenimiento, pero los muebles hechos de nogal pueden limpiarse simplemente. Los muebles de Walnut Catalpa se pueden describir como un arte de muebles de segunda mano. Cuanto más miras, mejor te ves, cuanto más miras, más llamativos y cuanto más te quedas, más caro es. Estudio. Las palabras del ancla me hicieron escupir directamente un bocado de sangre vieja, ¿sigue esto cerca de la gente? He sufrido 10.000 puntos de daño. No, ¿quién acaba de decir que no había nada en la montaña en invierno? El ancla, nos estabas mintiendo. Fuiste a la montaña dos veces durante el invierno, una vez atrapando un cerdo, y otra vez encontraste un nogal tan valioso. Sí, el ancla, ¿lo hiciste deliberadamente? Si quiero decir esto, tengo que agradecer a las briquetas. Si no fuera por las briquetas, el ancla podría haber pasado las decenas de miles de dólares. Cuando todo el mundo estaba hablando, las briquetas en el costado inclinaron la cabeza con un poco de culpabilidad. Al ver esto, Li Yuan se apresuró a tocar la cabeza de las briquetas y dijo con consuelo. Briquetas, no se sienta culpable, esta vez ha hecho un gran trabajo. Las briquetas inclinaron la cabeza y las dudas brillaron en sus ojos. Li Yuan asintió con una sonrisa. Es cierto, hiciste un gran trabajo esta vez, y no sufrí una caída en este momento, así que no necesito sentirme culpable. Al escuchar nuevamente el consuelo de Li Yuan, esta vez las briquetas finalmente abrieron la boca, mostrando una sonrisa, y todo el perro se puso alegre, especialmente la pequeña cola, que se sacudió cuando supo que tenía razón. Por cierto, el presentador, ¿qué fue lo que miró hacia abajo y se lo tomó tan en serio? Sí, vi al presentador mirar hacia abajo con atención, ¿qué pasa? Li Yuan, solo tengo curiosidad, ¿de dónde vino un nogal tan grande? No vi un árbol de nogal cerca en este momento. Estudio. ¿Es realmente cierto que el presentador lo dijo? Sí, ¿de dónde vino este árbol? Tienes que buscar el ancla con cuidado, este árbol es valioso. Li Yuan, acabo de echar un vistazo a la superficie cortada de este árbol. Hay algunos rastros de enegrecimiento. Debería haber sido talado por un trueno en verano. Como no hay ninguna cerca, no tengo que buscarla. Solo pregunté casualmente. Estudio. ¿No lo va a buscar el ancla? Este nogal es tan valioso, y si lo encuentras, debes hacer un gran negocio. Así es, ¿no quieres el ancla, no quieres que el dinero sea entregado en la puerta? Li Yuan sonrió levemente, pero negó con la cabeza con extrema firmeza. Quiero preguntarles a todos, incluso si ven este árbol, ¿entonces qué? ¿Es imposible talar el árbol y venderlo por dinero? Un nogal que tiene más de 120 años es más valioso que convertirlo en dinero. Si se corta, simplemente se convierte en adorno, o los muebles se reconocen para verlos, pero si el árbol está vivo, el significado es más que eso. Ya que estoy hablando de esto, simplemente les diré sobre el valor del nogal. Todo el mundo sabe que el nogal es el nombre general del nogal. En cuanto al valor de las nueces, me temo que aunque no lo diga, todos deberían saber que son las funciones de los granos de nuez. Así que hoy solo les cuento a todos sobre el valor del nogal. El nogal se utiliza principalmente como semillas, frutos verdes y corteza como medicina. Los frutos verdes recogidos en verano y otoño se pueden triturar y remojar en vino mientras están frescos. Los frutos maduros se recogen en otoño, se quita la cáscara exterior, se lavan y se secan o se quitan la corteza interior y la cáscara. Aproveche la benevolencia para su uso. Los granos de semillas pueden condensar los pulmones y aliviar el asma, calentar los riñones y nutrir los intestinos. Es muy eficaz para aquellos con un físico débil, como tos por deficiencia pulmonar, deficiencia renal, dolor lumbar, estreñimiento, emisión nocturna, impotencia, piedras en el tracto y falta de tratamiento sexual. La fruta verde se utiliza principalmente para aliviar el dolor de las úlceras gástricas y duodenales. En cuanto a la corteza, se utiliza para eliminar el calor y desintoxicar. Se utiliza para la disentería vacilar, tuberculosis ósea, orzuelo y otras enfermedades. Y la decocción de las hojas puede reducir el azúcar en la sangre, pero todos deben ser conscientes de que esta hoja no se puede usar de manera casual. Sus propias hojas son venenosas. Los peces también se envenenarán hasta la muerte, por lo que, hasta cierto punto, las hojas de otoño de la nuez también se utilizan como insecticidas agrícolas. Y un nogal salvaje, su valor es mucho más que la tala. Estudio. Resulta que este nogal tiene muchos usos. No esperaba, ¿el presentador sabe muchas cosas? Sí, el ancla parece tener una comprensión clara de todas las plantas, al menos cada vez que ve una planta, el ancla puede reconocerla con precisión de un vistazo y también puede decir su función. Eso es lo que dijiste, de verdad. Pero el ancla tiene energía positiva. Incluso si un nogal no tiene valor, costará al menos 100.000 yuanes, ¿verdad? El ancla simplemente se rindió, tampoco esperaba que el ancla se mostrara indiferente. Un gran cumplido para el carácter del presentador. Pero el ancla, ¿qué planeas hacer con este nogal? Al escuchar a la gente en la sala del ancla preguntar sobre este trozo de madera, una sonrisa apareció de repente en la esquina de la boca de Li Yuan, y un significado astuto brilló. Aunque el nogal no se puede destruir, es solo un producto eliminado por la naturaleza, naturalmente hay que apartarlo, de lo contrario sería una lástima ponerlo aquí. Estudio. Frente. Sin palabras. Acabamos de elogiar al presentador de que no amas el dinero. ¿Puedes fingir unos minutos? Es decir, el anfitrión, estás cambiando demasiado rápido. Sí, presentador, tanta gente está mirando en la sala de transmisión en vivo, ¿puede darnos una buena impresión a los fanáticos? Li Yuan tiene un rostro natural. Esto es para mostrarles a todos el verdadero yo. Con un rostro de palabras rectas, todos no pudieron evitar quedarse sin palabras nuevamente. Pero el ancla, ¿cómo puedes llevar un nogal tan grande? Eso es, el ancla, con una nieve tan fuerte, sería muy difícil transportarla, ¿verdad? Anchor, ¿cómo planeas enviar estas decenas de miles de dólares a casa? Aunque este nogal no es particularmente grande, su peso es mucho más pesado que la leña enviada la última vez. Y lo más importante es que ahora hay mucha nieve en la montaña y es difícil caminar, si traes este nogal, me temo que será más difícil bajar la montaña. Si el nogal se enrolla directamente, aunque ahorra energía, una vez que se golpea el nogal, se agrietará fácilmente. Evidentemente, estos métodos no son seguros. Cuando todos se sintieron difíciles por el nogal de Li Yuan Yun, solo Li Yuan de un lado ya había comenzado a actuar. Li Yuan se acercó y comenzó a recoger algunas ramas secas debajo de cada árbol, pero no todas las ramas fueron recogidas, sino ramas más gruesas y rectas. Cada vez que recogía las ramas, Li Yuan seguía comparándolas, dejando solo aquellas ramas de grosor similar. Cuando todos vieron las acciones de Li Yuan en la sala de transmisión en vivo, no pudieron evitar lucir un poco confundidos. ¿Qué está haciendo el ancla? ¿El ancla está recolectando leña? ¿No debería la mayor preocupación en este momento como transportar el nogal? Eso es, no solo recoger leña, sino también recogerla, las acciones del ancla son cada vez más incomprensibles. También creo que el presentador es un poco extraño. Li Yuan ignoró las sospechas de la gente, recogió los troncos de los árboles de la montaña para sí mismo, recogió casi 20 raíces y luego las juntó y las colocó cerca del nogal encontrado antes. Li Yuan sacó el machete que había estado cargando montaña arriba en su canasta trasera y comparó el tamaño de los dos palos de madera más largos con el nogal. En una posición donde creció a casi medio metro de distancia, se cortaron dos palos de madera. Mientras trabajaba, Li Yuan dijo a la gente en la sala de transmisión en vivo. Afortunadamente, solía llevar un cuchillo cuando subía a la montaña, así que puedo hacer un trineo más tarde y transportar la madera por la montaña. Tan pronto como Li Yuan dijo esto, una voz sorprendida llegó desde la sala de transmisión en vivo. ¿Coche de trineo? Anchor, ¿no estás bromeando? Solo usa estos troncos rotos para hacer un paseo en trineo. Ancla, deja de causar problemas, solo un cuchillo, algunos trozos de madera, ni siquiera un clavo, como se hace un trineo, ni siquiera se puede hacer una tabla de madera. Quizás, el ancla está loca. Anchor, ¿eres demasiado caprichoso? ¿Se puede usar esta cosa como un trineo? Li Yuan sonrió y preguntó. El carpintero anterior, incluso si no tuviera un clavo en la mano, podía fabricar todo tipo de instrumentos y herramientas sofisticados, ¿por qué yo no? Y acabo de hacer un coche con forma de trineo para transportar el nogal. Aunque no puede ser tan fino y optimista como un coche de trineo, no hay ningún problema en la funcionalidad. Li Yuan les explicó a todos en la sala de transmisión en vivo. El ancla, puede que no lo tengas claro. El método que mencionaste sin clavos se llama estructura de mortaja y espiga. Esta es la artesanía superior en el mundo de la carpintería. ¿Conoces el ancla? Es decir, lo difícil que es esta estructura de espiga y espiga. Me temo que todo el mundo ha oído hablar de ella. La razón por la que hay cada vez menos gente ahora es por que el oficio es demasiado complicado y es imposible para un maestro sin experiencia. Hazlo. Aunque me gusta mucho el ancla, pero tengo que decir, el ancla es demasiado caprichosa, ¿verdad? No hagas problemas, el ancla, tienes todo el tiempo para estudiar trineo y has bajado de la montaña para encontrar a alguien de vuelta. Es decir, cuando el ancla esté terminada, me temo que para entonces estará oscuro. Frente a las burlas de todos, la mentalidad de Li Yuan era bastante buena, pero sonrió levemente y luego comenzó a hacer trineos por su cuenta. Debido a que los materiales son simples, Li Yuan hizo una versión mejorada del trineo, siempre que tenga la función de transportar objetos. En cuanto al poder, no hay nada de que preocuparse en esta montaña, y Li Yuan ya ha visto la pendiente de esta montaña justo antes de hacer el trineo, y el poder puede sostenerse completamente para transportar el nogal. Por el contrario, Li Yuan necesita pensar en cómo aumentar la fricción del trineo para que la velocidad del trineo que baja por la montaña sea más lenta. Sin embargo, cuando Li Yuan fue por primera vez a recoger la madera, tenía una idea general en mente. En este momento, vi que Li Yuan había preparado toda la madera que recogió antes. Primero, usó el palo de madera que recogió para hacerlo del mismo largo. Luego hizo ranuras en ambos lados y cavó en forma de un ranura con un cuchillo en la mano. Los dos extremos de cada pieza de madera se hicieron varias ranuras idénticas, y luego se cortó otra pieza de madera. Después de comparar los tamaños, la pieza de madera aprendida se conectó para conectar las dos piezas de madera juntas. En poco más de 10 minutos, Li Yuan ya terminó rápidamente la parte inferior del trineo con el cuchillo y la madera en la mano. Bajo el experimento de Li Yuan, la parte inferior del trineo ya ha confirmado su solidez. Lo más importante es, todo el proceso en realidad no usó un clavo. Básicamente, Li Yuan pudo pensar rápidamente en una producción de este tipo con sólo mirarla. Frente a una estructura de mortaja y espiga tan complicada, no dudó en absoluto. Con una artesanía tan exquisita, el maestro Feng, que es carpintero, no pudo evitar elogiarlo en secreto. Confío en, Ancla, no serías carpintero en tu vida anterior, ¿verdad?